suscríbete a la panterita nos interesa la copa libertadores sudamericana hoy si no vamos a vivir a londres la intermedia que falta poco que mal jugó guaraní anoche ahí está brillante ya seguimos tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país representa distribución el globo y el director me galeó que estuvo en el programa este técnico que se está yendo liverpool nos dijo que ganó que ganó perdió muchas finales y no muchísimas finales eso no decía el propio héctor melgarejo ya cuando fue invitado a futbol a lo grande que trae dos jugadores ameliano para sudamericana y para campeonato no sabemos quiénes son son paraguayos los dos paraguayos y el puesto sería mitad de cancha y adelante por ahora buscarían reforzar esa zona 20 brillar la buen día qué tal arturo buen día el saludo para toda la audiencia de fútbol a lo grande radio monumental ya estamos aquí en la confederación ciudadana de fútbol donde está a punto de arrancar el evento de la reinauguración del museo conmebol y están las personalidades del fútbol sudamericano ya presentes de desde temprano con motivo también del sorteo por supuesto que será esta noche llegando durante el transcurso de la mañana los directivos los gerentes los futbolistas reconocidos de la historia de varios clubes de sudamérica que van a disputar tanto la copa libertadores como la copa sudamericana aquí en un minuto arranca el evento que será comandado por supuesto por el presidente de la conmebol alejandro domínguez ya desde temprano robert harrison muy cerca de la primera fila vemos a óscar zaputo beach está javier díaz de vivar el doctor rubén ore también en representación de la asociación paraguaya de fútbol y por supuesto en materia de entrenadores jugadores leyendas y hace un rato llegado a martín palermo junto a lucas prato lo vi desde temprano sentado a carlos bonet antolina alcaraz veo a más figuras de la selección nacional está carlos harazaguer y por supuesto las leyendas internacionales nos cruzamos hace un rato con cafú con fred el ídolo de fluminense que hoy trabaja en la estructura del club de río de janeiro francescoli está diego aguirre ex técnico olimpia que hoy dirige a peñarol y que por supuesto también vino aquí en carácter no sólo de entrenador actual sino de leyenda del fútbol sudamericano al haber ganado en su momento título de copa libertadores con peñarol así que está la plana mayor del fútbol sudamericano tanto en materia de dirigencia arturo compañeros como en materia de ídolos de los que marcaron historia en el fútbol a nivel continental inminente el arranque justo ahora se hace la presentación a través de altoparlantes así que nosotros nos vamos ubicando en el asiento y en un ratito arranca aquí la inauguración la reinauguración del museo conmebol todo me hace pensar que al final del evento vamos a tener la chance de hacer una zona mixta con los protagonistas porque hay un sector preparado para la prensa así que por supuesto estaremos detallando desde aquí lo que vaya sucediendo y las voces más importantes de los protagonistas del fútbol sudamericano desde la conmebol arturo compañeros y paraguayos jugadores o técnicos y paraguayos es ítolo de carlos grasa ayer que lo vi está carlos bonet antolina alcaraz carlos gamarra también está por este sector pero está como indicado pasa pasa arturo que nosotros tenemos una distancia pronunciada pero vamos lógicamente a la distancia a medida que se van parando y acomodando identificando a los ex jugadores personalidades del fútbol paraguayo que ya están ocupando su lugar aquí casi a metros de la tarima del lugar donde se va a hacer la inauguración ahora veo que se acerca la tarima neri pumpido se va acercando el presidente de la conmebol ya hicieron en el anuncio en el parlante que en un ratito más esto arrancará nosotros vamos tomando posición y ya empieza el evento en dos minutos exactamente aquí en la conmebol bueno y santi peña va a inaugurar verdad si se tiene prevista la presencia del presidente de la república arturo todavía no lo vi llegar pero si está la escolta presidencial están los militares los que suelen custodiar la llegada a cualquier evento del presidente de la república así que es cuestión seguramente de segundos más y hará su aparición santiago peña presidente de la república para hacer la reinauguración del museo de la conmebol y carlos que si se iba y verdad carlos que vos iba y si me iba y yo también iba y acá está la invitación no hubiéramos ido como es jugador y estrellas no hubiéramos ido acá está hay bocadito ahí hay bocadito te contamos que cuando cargas el cargas combustible que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos por más de 150 científicos alrededor del mundo para asegurar que la mejor calidad y seguridad liguen a tu tanque ser desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor si el wifi en tu casa de personal te duplicamos todo elegí la conexión total al 0 1 7 1 100 0 0 0 personal flow bueno envió un mensaje eugen la hija de julio juan y de tania por lo de nacional que es lo que pasa en nacional momento complicado nuevamente para nacional sí salvo lo que es copa internacional que ahí sobre el final como que salvo un poquitito el honor obviamente está último no levanta cabeza última volvió a perder los últimos tres partidos derrota derrota en los últimos tres juegos para nacional en el torneo y está clavio de ibarga quinterina guaraní cómo te va clavio david bueno contanos el partido de ayer complicado contanos si el partido que iniciamos yo creo que de buena manera hasta hasta el penal que a mi parecer no fue desde ahí cambió todo era después el segundo gol que sufrimos de un error no embursado no nos supimos reponer en el primer tiempo el segundo sí creo que encaramos de buena manera con otra con otro aire con otro espíritu y bueno lastimosamente no pudimos llegar al empate en el segundo tiempo recurriste a varios juveniles pero explicadas igualmente en el después también que tenías la baja de walter gonzález por allí lleva a charpentear un poco cansado igualmente como que el equipo también en ese sentido se se vio un poco diezmado de cara a este juego sí totalmente lastimosamente nosotros tuvimos que recurrir a los a los juveniles porque teníamos bajas sensibles que el tema walter alian alcalá ya suspendió como manzur y lesionado también entonces era un poco complicado también en la parada por por ese tema pero bueno cumplieron también los chicos creo que en el segundo tiempo nosotros fuimos mejores fuimos también dominados del partido por momentos lastimosamente no pudimos llegar al empate Tano tuviste la la posibilidad de ver la jugada del penal varias veces porque nosotros vimos revimos y y bueno la verdad que es difícil encontrar de que exista una mano pero bueno se cobró penal si yo tuve la posibilidad de ver inclusive ahí en vivo por eso le reclamamos al árbitro lastimosamente no es la primera vez que este árbitro le le tocó una situación así y bueno una pena una pena porque nosotros estamos bien en el juego en ese momento y eso bueno la planificación cambia totalmente cuando recibió un gol que de repente uno no merece o una revisión o un criterio de arbitraria Tano y en el primer tiempo que pasó en el primer tiempo jugamos bien los primeros 20 minutos cambió la historia cuando se cobró un penal que a mí parece que no fue y bueno cuando cometemos el error también de del segundo gol verá que lastimosamente suceden porque los errores en el fútbol suceden hay que reponerse de eso nos repusimos en el segundo tiempo pero bueno ya está no fue no fue para nosotros fructífero ahora porque lo intentamos lo buscamos descontamos pero al final no no pudimos empatar y en el vestuario en el entretiempo yo decía ayer porque salió con otra actitud bien ya lo decías vos cómo fue ese vestuario porque mucho nerviosismo al terminar el primer tiempo sí hablamos un poquito desde la presión porque se salía con 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 rivero ampliaban los centrales cambiamos nuestra manera de presionar entonces también un poquito del tema actitudinal que que si le presionamos y robamos el balón arriba iban a empezar a lanzar bueno empezamos a ganar también más la segunda pelota entonces empezamos a crecer desde lo anímico la misma cosa que me digo descontamos sí pero no pudimos llegar al empate tuvimos también ahí y bueno creo que los goles que de la manera como se dieron golpeó mucho el equipo eso de quererse ayer me parece que los dos equipos exageraron en un momento dado guaraní después lo corrige cierto pero y también trinidense en un momento dado en el segundo tiempo pero exagerada la 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 intención de querer salir jugando con el arquero en todas las situaciones prácticamente Tano si nosotros entrenamos y entrenamos pero poco tiempo también verdad algunas salidas sabíamos que que trinidense liberaba un poco los laterales entonces queríamos buscar las espaldas en los primeros 20 minutos sucedió así encontramos en los laterales la salida pero bueno se dan las situaciones se cometen errores no hay que puntualizar tampoco eso porque al final esto es un juego se cometen errores se hacen aciertos entonces lastimosamente fue un error que pagamos caro verdad y después lo intentamos hay que valorar el esfuerzo que se hizo lastimosamente no lo empatamos y eso sí lo 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 suprimos Claudio ¿Cuál fue tu charla con Santiago Soso con el presidente? ¿Era por este partido nada más esperar que suceda en la semana? ¿Cómo cómo sigue esto? Sí nosotros aquí hemos quedado hermano yo me tocó dirigir la reserva hoy de vuelta ahora porque estamos al mando entonces yo soy un técnico interino depende mucho de los dirigentes seguramente ellos en la semana pasada y esta semana están trabajando sobre eso también y bueno la decisión la tiene en ellos ahora nosotros seguimos interinando por el momento y estando al frente de la reserva también Gracias por este momento muy amable Cuando quieran Claudio Vargas técnico interino de Guaraní Prepárate para los domingos en familia con pechugón sorprende a todos llevando los pollos pechugón de tu poliría o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu polio pechugón donde quieras pechugón deliciosamente natural mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito premium y suave hierba mate pajarito cultura y sabor en un sorbo de tradición el tema de nacional es más que preocupante hay que ver nacional viene de campañas que hasta para mí han sido sorprendentes porque fue armando planteles en cada semestre ha transferido demasiado jugadores no ha tenido estabilidad a veces acertada pero no vas a acertar si uno mira perdió sus laterales perdió otros jugadores importantes y eso más todavía en equipo que no tiene un plantel frondoso si a los grandes le cuesta reemplazar a un futbolista imagínate a nacional que ha perdido figuras importantes se le fue el arquero se fueron sus dos laterales creo que se fue un central fueron sus medios ha perdido jugadores entonces es difícil no es fácil ya pasó en temporadas anteriores y le salió bien por eso está jugando una copa internacional pero está dentro de lo que te puede pasar lastimosamente arranca digo lastimosamente porque para mí es es un arquero que ha marcado una época también Antonio Silva no está pasando por su mejor momento le llegan con facilidad y está teniendo hasta si se quiere no sé si mala suerte o qué pero le entran goles que de repente vos decís en otro momento no no se producían o no le marcaban esa clase de goles ya le pasó en la selección Paraguay sí esa fue la más determinante es un muy buen arquero es un gran arquero pero son rachas por algo estuvo la selección si claro si hubo llegado a la selección algo tenés de los arqueros que tuvo Paraguay yo lo tuve antes de lo quiero mucho de los arqueros que tuvo Paraguay ocupando el arco es el que menos recursos tiene es decir vamos a repasar la historia de los arqueros paraguayos Paraguay ha tenido además mira la estadística él llega a ser titular en Paraguay a los treinta y pico de años no a los veinte cuando ya no está está Gatito no está Villar no está Barreto Barreto no jugó casi Paraguay tuvo a los Adilla Paraguay tuvo grandes arqueros Anthony venía siendo suplente de todo el proceso y cuando entre Gatito y él es Gatito y termina jugando cuando selecciona Gatito es que venía siendo titular hace diez años en la selección Paraguay él tiene treinta y nueve cuarenta años él llega tarde a la titularidad de la selección es buen arquero no es un fenómeno aparte antes de llegar ahora al nacional él venía de Santa Fe independiente de Santa Fe en Colombia en lo cual tampoco le venía siendo bien alternaba buena y mala en un momento había perdido el puesto entonces por algo pasa yo un partido hace la primera segunda tercera fecha después mejoró acá y acá y todo comenté el hecho yo no lo veía feliz y Anthony es un líder Anthony incluye en el grupo tiene carácter es buena es buena gente y yo lo veía triste triste cuando jugaba por compromiso me transmitió esa sensación lo dije acá pasó de largo pero lo dije que él tenía que asumir el liderazgo el liderazgo total en qué equipo en nacional en nacional la primera fecha que le dio una de las primas que lo vio muy apagado me acuerdo me acuerdo que lo viste apagado porque él es un líder natural él participa en lo que va del año si vos comparás los dos torneos que hoy jugó ya sea el torneo la apertura y Copa en Copa le venía siendo muy bien salvo el partido ahora con en Colombia fue figura exactamente y en el torneo por ahí venía cometiendo algunos errores pero Copa venía muy bien para mí venía muy bien lo que veo que le está pasando es de afuera muy de afuera pero no era el único culpable no no pero digo además le puede pasar arrancando de ahí lo más notorio siempre sabe que el más no ocurre y vos pifías una pelota Carlos Quince enseña cómo se te mete cómo tiene los zagueros y eso nos figura en este arranque de campeonato le hicieron goles espectaculares le puede pasar le hicieron goles fuera del área golazos y después me parece que no es sólida si hay eso la defensa ideal porque de repente le atacan mucho es muy largo su equipo no es compacto no es compacto Carlos en el inicio del torneo y tiene buenos jugadores porque tiene buenos planteles 11 jugadores y le ganan 11 es más o menos así más o menos 11-12 que calcado lo de Guaraní haciendo un poco de historia es cierto dejó ir 11 Salavia reagrupa 11 y cumple bien hay que buscar las estadísticas de Nacional con Andrés Riquelme cuando se van Salavia es consciente y arma un equipo nuevo si ustedes se acuerdan si vamos a ir a la de este y diga ese equipo nuevo anduvo bien si anduvo bien o diga un disparate no está bien ese equipo anduvo y después comienza otra vez y hasta sorprendió la gran campaña de Nacional porque normalmente no se da ese hecho por eso digo vos estás expuesto a que te pase eso generalmente no es fácil armar un equipo de la noche a la mañana y Nacional lo hizo con Saravia no sabía quién era el entrenador pero lo hizo temporada anterior no va a saber quién es Saravia no quién era el técnico Nacional en ese momento el que rearmó por eso no lo cité le agradezco el dato Pedro Saravia fue el que hizo todito de nuevo la hija de Julio Juan y de Tania está muy preocupada por lo de Nacional Arturo otra vez perdió la KD qué vergüenza qué espectacular Arturo otra vez perdió la KD qué vergüenza futura lo grande turururu fútbol a lo grande turururu fútbol a lo grande y bueno ponerle español eh 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 terrible lo de eh terrible lo de Nacional si vomina los cinco puntos que tiene el equipo de la izquierda en su ubicación solo una victoria hasta aquí en el campeonato después seis derrotas y dos empates hasta aquí es uno del equipo más que recibió más goles turinidense recibió veinte hasta aquí en el torneo y después ya viene Nacional dieciséis goles en todo este en nueve partidos porque aún no jugó contra libertad quién está ahí de alternativa Peralta y Peralta y Galarza sí Peralta y Galarza bueno arquero Galarza hizo buenas copas también sí pero no hay problema lo ideal es recuperar los no no sí pero digo que tiene porque Galarza también tiene tres buenos arquero sí está bien pero vos sabés que Anthony tiene porque muchas veces acá lo pasa que vos tenés uno muy bueno y tenés los otros que no entonces mantenés mantenés pero hoy Nacional tiene para rendir tienen que jugar pero fuera de eso una cosa que le convierte en goles también del medio para arriba no está funcionando Duarte funcionó en copa en copa goles Duarte sí pero igual ellos pueden marcar cuatro goles pero te hacen cinco la defensa y la contención me parece hoy no tiene gol Nacional necesita un equilibrio y Nacional no lo tiene es un equipo con menos goles a todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto autocamión o tractor Bistoni litio para radio verde rojo grasa automotriz afloja todo silicona y zampo Bistoni de punta a punta encarar la ruta como un pro con la Picatin la Picatin 4x4 en su versión automática confort y tracción tan solo 29.990 dólares escrinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chaco Mer Automotores el seguido me dijo en la tribuna digital está Víctor gracias Arturo simplemente para reportar lo que va sucediendo aquí en la Conmebol acaba de llegar hace exactamente un minuto el presidente de la república Santiago Peña recibido por Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol ingresaron al salón aplausos de los presentes saludaba amablemente el presidente de la república a los que están en las primeras filas casi frente a la tarima y ahora sí se da inicio al evento al acto de la reinauguración del museo de la Conmebol Arturo ahora son beneficiarios de ASISMED más ágil más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de ASISMED disfruta de las nuevas funcionalidades en AAPA descarga la app y conoce más ingresando a ASISMED.com.br ¿Cómo te va Anderle? Buen día Andrés Riquelme Buen día Arturo ¿Cómo está? Un gusto saludarte a vos a los compañeros de la mesa a los oyentes mi respeto de siempre Bueno cortesía a la tribuna digital Diario la tribuna el decano de la prensa nacional nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días deportes, políticas, judiciales economía y todo lo que tenés que saber lee la tribuna.com.br ¿Qué ocurre? Queremos saber lo de Libertad ¿Qué pasaba con Libertad? El año pasado apertura la contracara es nacional último en la tabla y después son los equipos de mayor convocatoria Cerro Olimpia el promedio y Alan Pereira segundo mayor goleador ahora Vamos por Libertad Andrés ¿Te parece? ¿Cómo no Arturo? Bueno Libertad viene con muy buena pisada ya desde el año pasado porque recordemos que al ganar este partido le saca el invicto a General Caballero y queda como único invicto del torneo de apertura visto así parece una campaña actual pero si uno revisa los números de Libertad desde el año pasado en realidad son 27 partidos desde agosto del año pasado que Libertad perdió un solo juego ¿Cuál? El último de la clausura del año pasado contra Tacuarí 2 a 1 un partido en donde Libertad ya era campeón puso algunos chicos bueno terminó perdiendo ese partido contra Tacuarí fue su única derrota desde agosto del año pasado estoy hablando de 27 partidos que incluyen campeonato local y Copa Paraguay de los cuales 17 ganó Libertad 9 empates y una sola derrota es decir estamos en presencia de un equipo verdaderamente competitivo fuerte que viene haciendo bien las cosas desde el año pasado este es el Libertad actual líder de este campeonato por ahora con 4 puntos de distancia que pueden convertirse en 7 si optimizan los puntos del partido pendiente que tiene Ahora Andrés ¿Qué pasa con Nacional? Esta campaña es la más discreta de todos los últimos tiempos último la tabla muy distante la punta de los del medio ¿Qué pasa con Nacional numéricamente hablado? Bueno lo de Nacional parece algo raro en el sentido de que por ejemplo si uno analiza los últimos 12 partidos de Nacional tiene el mismo técnico desde agosto del año pasado me refiero a Pumpido Nacional no empata es decir es como que va a matar o morir y en los últimos 12 partidos Nacional perdió 7 y ganó 5 es decir es como que le está faltando un equilibrio y si uno mira los números de Pumpido en Nacional ve 11 victorias 11 derrotas y 10 empates por eso es que Nacional es incierto en su fútbol en sus resultados porque en un partido juega brillantemente y en el otro es muy pobre su exposición pero hay antecedentes disculpame Andrés hay antecedentes numéricamente hablando de lo que está registrando ahora Nacional si bueno por lo pobre yo te diría que en el 2020 hizo una campaña así de pobre con derrotas sucesivas claro en ese momento no tenía el brillo en la Libertadores que tuvo este año y que apacivó un poco los ánimos este año recordemos que pasó dos etapas estuvo muy bien en la definición de la tercera a punto de ingresar a la fase de grupo y eso digamos que desdibujó un poco su mala campaña del campeonato pero ahora sí digamos de alguna manera se siente más en el campeonato local esa falta de continuidad de buen fútbol en el 2020 había tenido ese último mal arranque como el actual bueno eso pasa con Nacional último en la tabla con relación Andrés a Cerro Olimpia contanos bueno Cerro Borteño volvió a ganar y dejó en 7 su marca de partidos consecutivos 100 victorias está bien a ser la peor campaña de Cerro en los últimos 10 años recordemos que en el 2014 con Chiqui Arce también había tenido 7 partidos consecutivos sin ganar eran 6 espaces y una derrota incluso partidos después le costó el cargo a Chiqui Arce esa mala campaña y desde entonces no había estado Cerro 7 partidos sin ganar como estuvo ahora rompió ese maleficio esa mala racha ahora Cerro Borteño pero quedó esa marca de la peor de la última década en Cerro Borteño y Olimpia en el caso de Olimpia te cuento Arturo haciendo un recuento rápido de Olimpia con Palermo 6 partidos 3 victorias 2 empates y una derrota la que le valió la eliminación de la sudamericana aún así en el campeonato local no perdió con el argentino es el equipo que le puede dar pelea a Libertad porque si Libertad gana el partido pendiente que le queda puede sacar 7 puntos por ahora son 4 de diferencia y aún faltan los 2 duelos directos entre ellos así que si Olimpia levanta rendimiento aparece como el único que le puede dar pelea a Libertad por ahora en el segundo peldaño como escolta del Gumbaret ¿Tenés a mano promedio reflexiones que puedan sin ser futurología? Sí en el caso del promedio último Tacuarí allí penúltimo Sol de América que juega hoy precisamente Sol de América si gana hoy en el último peldaño Sol de América si gana hoy sale esa es la ventaja de los equipos que juegan su primer año en primera porque Sol de América está volviendo entonces su divisor es menor si gana Sol de América directamente sale se ubica en el octavo lugar de la tabla de promedios pero si pierde va a seguir quedando incluso empatando va a seguir quedando en zona roja los otros comprometidos Ameliano su rival está a 7 puntos de General Caballero 3 puntos de General Caballero a 7 de Tacuarí entonces de ganar Ameliano va a aumentar su ventaja pero de perder va a quedar todavía comprometido con esa pelea esos son los equipos que están comprometidos por el promedio ciertamente pasó apenas un 25% de todo el campeonato anual que suma el promedio son 10 fechas sobre el 44 pero ya se empieza a ilumbrar quienes son los equipos que van a pelear hasta el final por tratar de mantener la categoría eso es lo que se juega hoy en el partido que va a cerrar esta fecha en materia de promedios y con relación a Alan Pereira salta como artillero claro jugador de Triniense 24 años quien se había iniciado en Olimpia de Posta de Udicuá después pasó a por Colombia tuvo un traspaso a Rubio Ñu allí jugó en 2017 debutó en primera división con 17 años Víctor Génez lo había puesto en primera división jugó muy poco pero le sirvió para debutar en primera en Rubio Ñu en ese año después pasó a resistencia donde hizo sus primeros goles en primera hizo dos en el Closura 2022 tres en la apertura del 2023 y después a Guaraní donde hizo tres goles más y ahora con cuatro goles le va en saga a Sanguina que es el máximo artillero que tiene el campeonato pero sorprende un poco el nombre de Alan Pereira porque no lo teníamos y está haciendo un excelente campeonato marcando goles para Triniense tiene cuatro y es el escolta del líder de la tabla de goles muchísimas gracias por todos los informes Andrés Salgado y Tante gracias a vos Arturo por el espacio invitados todos a leer latribuna.com así será diario la tribuna al decano de la prensa nacional nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber lee latribuna.com.pey hoy cumpleaños 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 el ingeniero Nito Vera que siempre es muy atento con nosotros presidente de Tacuarí regalo de Tacuarí cumpleaños y triunfo cumpleaños y triunfo cumpleaños y triunfo otra vez sobre la hora otra vez pero ganó y de cabeza y de cabeza así que para el ingeniero Nito Vera muchísimas felicidades tiene frases muy nuevas muy innovadoras el ingeniero Nito Vera ingeniero Nito Vera cada vez que te preguntamos nosotros a vos sobre Tacuarí por ejemplo qué tipo de característica tiene por qué se enfrentan los rivales y cómo Tacuarí ingeniero Vera Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer felicidades ingeniero que pasen muy bien ingeniero Nito Vera con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea si pensás renovar tu vehículo somos la mejor opción avenida Ucibeyala 4623 Class Motors una decisión inteligente Wilmar SRL electrodomésticos muebles joyas y perfumes dos locales Casa Central Ucibeyala Casi Rey 12 Mayo Asunción y Lambaré Avenida Cacique Lambaré Cacique Pancito López teléfono 607 731 y WhatsApp 0181 543 543 Wilmar SRL uno pregunta uno se pregunta qué tiene libertad para marcar esta diferencia que marca en el campeonato se fue un técnico consagrado como garnero llega un chico sin experiencia y él sigue ganando y ganando en forma justificada sin quitarle mérito entonces hay que analizar del por qué libertad juega lo que juega y por qué gana lo que gana en los campeonatos no nos olvidemos que el año pasado le sacó 38 o 39 puntos Olimpia y casi 20 a Cerro Porteño sus rivales directos en la pelea y en la lucha por el campeonato ocurre que tiene estabilidad porque está la casa en orden uno lo motivó uno pero esa casa en orden no juega dentro de la cancha ayuda ayuda pero está la casa en orden y seguramente la cosa interna se maneja muy adentro yo veo un grupo de jugadores unidos al 200% armonía que el que sale vaya apoya el que entró y hay todo buena onda no alcanza el nivel que tuvo antes pero gana gana ayer el arquero sacó dos y antes porque quien iba a ser el arquero quien iba a ser se fue Martín Silva y sacó una del ángulo izquierdo la del ángulo izquierdo me parece que es la más difícil y bueno y sabe muy bien Germán como sacar esa pelota y aparte que vos venís mucho tiempo sin jugar por más que sea jovencito si tenías Morín y tiene González González ¿por qué andaba buscando arqueros libertad? yo muchas veces me pensé eso Carlos ¿para qué? vos ves el nivel de Morín y con estos dos partidos y el nivel que tiene González en el preolímpico tiene arqueros para 10 años 15 quizás sea para que Martín Silva los siga formando a ellos pero ya está vos sigas Carlos Chetán para jugar una copa libertadores vos sigas y después tirás la cancha ya es mamarlo puedo mezclar Verdun Fisula de Peroné ocho semanas fuera y después está el Olimpia que quedó fuera por el tema en la rodilla no ya está todo el informe médico ya se sabe ya se sabe lo de se sabe lo de Richard Ortiz se sabe lo de Colmán ahora tenemos la información que Verdun queda ocho semanas fuera son dos meses prácticamente niño yo creo que Libertad marca una diferencia con los once restantes en potencia como notas la potencia la fortaleza quien llega ante la pelota siempre yo un segundo parece que tiene un segundo antes parece más rápido que todo y en las pelotas divididas ganan eso es decir cuando vemos que van a trabar van a ver que generalmente gana el jugador de Libertad y para nivelar esa diferencia no te va a alcanzar tres meses ni cinco necesitan más tiempo y esa diferencia se nota Libertad hoy marca una clara diferencia en potencia por aquello que dijo está en orden vienen manteniendo un trabajo igual cambian entrenadores pero mantienen el nivel de entrenamiento y Libertad ha cambiado entrenadores la potencia de Libertad la potencia de Libertad no es que consiguieron en seis meses es producto de varios años esto que pasó con la presidencia editora ahora en Libertad se fue Garnero antes hubo una consulta con Garnero no se le cortó la inspiración a Garnero eso significa ser prolijo porque si vuelves a Garnero no te va a contrarte le pone cara fea va a ser peor porque no va a decir Carlos que fue técnico de la selección nacional el sueño de todo entrenador el sueño de tu país mejor sino esos técnicos de otro país pero Garnero ya está fingado acá está acá tipo Tata Martino además es una experiencia que a él le va a ayudar a crecer cuando decíamos nosotros aquí en Martín no tardó tres o cuatro días y dijo acá está el reemplazante dijimos nosotros la responsabilidad la responsabilidad que le va a ir a Gardeano y lo tiene Sergio Aquino y yo creo que hay una charla y sabe muy bien que lo quise como técnico qué tipo de respaldo le van a brindar al juvenil técnico porque no puede decir mucho a lo que ya se dijo es que esto a este mismo Tacuera Cardoso al tener mucha ascendencia que a lo mejor no se ve públicamente pero a lo mejor en vestuario en el tiempo intercambio siempre los jugadores ¿sabes cómo lo veo a Galeano? en el principio respaldándose mucho en los jugadores en el campeonato anterior llevándose muy bien y lo sostuvieron los jugadores me parece pero ahora lo veo más suelto ahora lo veo como que él empieza cada vez más a asumir el rol de ser la cabeza y porque ves pasada en el partido anterior en el último partido contra el general caballero en un momento dado en el parate para hidratación lo agarra a Lucena y le marca como si fuera y lo regaña o sea lo reta en un momento dado a Lucena marcándole acá y acá y acá tenía que hacer esto, esto y esto y anda para allá y Lucena lo mira y dice sí, dale entendí un jugador que ya tiene su experiencia frente a un que es su técnico pero viene el técnico y lo que yo siempre decía también para cerrar nomás Libertad es un Fórmula 1 no cualquiera ahora hay que verlo en la copa ahí está ahí está ahora ahora listo 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 ahora hay que verlo en la copa acá le sobra claro afuera la diferencia es la potencia y se basa en los jugadores de experiencia basta mirar la pretemporada ellos no concentraron ¿quién decidió no concentrar? el plantel claro ¿qué programa pregunta y respuesta me está haciendo? no, te pregunté yo pregunté ¿quién? y vos contestaste el plantel correcto entonces hay una influencia y tiene que haber una influencia si vos tenés Cardoso Mendieta Roque Roque Rivero Silva Elio Vera Marcelo Fernández está hablando de los maduros lo que resuelven en Olimpia cuando se armó el quilombo perdón por el término el vestuario cuando Olimpia se armó lo que se armó y tuvo que salir a decir a declarar el propio el vio Paolo Rosso ¿te acuerdas niño? los jugadores pidieron es que hay etapa de que no querían practicar uno a dos los tres días Carlos Quise los jugadores pidieron pero el jugador tiene que responder claro además llega un momento que tienen que darle esa liberación libre para que se despejen mentalmente no ni físico un entrenamiento no te hacen mal antes enloquecíamos porque llovía y no había cancha de auxiliar y no entrenabas ¿cómo había perdido un entrenamiento? un entrenamiento perder un entrenamiento no te perjudica puedes compensar en semanas largas sin ningún tiempo te perjudica porque tienes armado tu esquema día por día ¿qué vas a hacer? hoy voy a trabajar esto y ahí te complica un poco fisiológicamente no pero te acomodas te acomodas enseguida indudablemente Galeano supo escuchar lo manejan no es que lo manejan se maneja de esa manera pero también ve bien porque ha cambiado relativamente bien los partidos no es que vos ves los cambios y el muchacho mete cualquier cosa pero los técnicos voy a enseñarnos Carlos Quise los jugadores vos sentís cuando te dan y él fue jugador no tuvo muchas resendencias como Galeano arquero pero sin llegar a pero él a lo mejor sabe escuchar sabe interpretar y ha de tener intérpretes dentro de la cancha tiene Patito no intérprete que no va a chocar acuérdate que Patito es el preferido de Horacio pero y por qué no el técnico él porque no tenía el título no quería no sé si tenía o no tenía pero no quería todavía no quería asumir pero pero tiene ascendencia claro Patito 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 primero que es muy querido por Horacio y Patito no es de hablar por hablar es un muchacho ubicado es correcto y todo eso el jugador sabe e influye ¿ya le escuchaste a Manolo Jiménez? hablar no todavía ¿Queré escucharle? Sí por favor ¿Queré escucharle a Manolo? Sí, como claro ¿Qué me mira Francisco? Esta no fue una entrevista esta fue una consulta para que no afecte a ninguno van a escuchar en instante al técnico de Cerro a una ¿Qué es lo que me mira Francisco? ¿Qué es lo que me mira? No sé si es el mismo material que el fin de semana o es algo nuevo eso no es ¿Y quién le llamó? Mira el consulto Ah, ah no, esto es algo nuevo Y esto es en nuestro programa es viejo seré yo viejo en edad pero el periodismo tiene que ser nuevo si yo agarro cosas que ya pasaron las traduce estoy desactualizado estoy desfasado en el tiempo lo que yo digo le escuchaste es porque su voz su expresión llegando al país es una consulta le van a escuchar al nuevo técnico de Cerro y aclaro no es es una consulta Ferro Parecea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea ¿Qué es lo que querés que te pase? ¿Y te voy a pasar? ¿Usted sabe pedirme? Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos además comprando contigo money y obtienes 20% de descuento en todas tus compras en Farmacia Catedral amamos cuidarte Si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner consulta los partidos en apostapuntole y prepárate para hacer tu mejor versión a postal a ganarlo cambia todo Decí bienestar y certeza exigir impacto más de 40 años llevando energía al país Aclaramos esto Porque si no puede haber esto es un seguimiento que le está haciendo hace 3 días y no le deja dormir Harry Potter le da cantero a Manolo Jiménez Manolo ya está así Ah Es decir le escliva a las 5 6 de la mañana 7 horas de diferencia y me hace saber era cantero Entonces ¿Qué dijo Manolo? Oye Manolo El nuevo técnico de Cerro le voy a responder porque lo que hace es una consulta Le van a escuchar a través de Monumental al nuevo técnico de Cerro y aclaro es una consulta Fleming Sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades Visítenos en Eusebio Allá en 1751 Cásico Biceg o llámenos al 729 6060 El Manolo no sabe lo que le espera y entonces no aguanta porque estaba Manolo comido una paella estaba con toda la familia ya estaba a punto de salir tomó se fue y le llamaba y ya no aguanta entonces ¿qué hizo Manolo? ¿Sabes quién es Manolo? Jiménez ¿Qué es lo que vos me miras? Bueno, listo, listo ya, ya, ya porque Harry Potter le persiguió todo mal le dijo la señora ¿Quién te llama? Pues vamos ¿Quién te llama? le dijo la mujer y él le dice Harry ¿Quién es Harry? y ahí comienza En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas basar cotillón y mucho más Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto Comercial Economía San Lorenzo el campeón de los precios bajos Estas son las palabras de una consulta de Manolo Jiménez ¿Qué? ¿Eh? Y ya es dirigente que ya está ¿Por qué no hace musicalización? Yo enseño yo en la consola ¿Vos querés que te desconecora vos? La plata empeño La plata empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional en su 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país ingresa a laplata.com.be Si no lo escuchaste en fútbol a la griega Si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar su nuevo técnico su nuevo técnico Manolo Jiménez Si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar Si Dios quiere estaremos por Asunción Dios mediante el martes es decir mañana mañana podremos estar por allí y nada a disposición ya a trabajar si Dios quiere full Un abrazo Manolo Jiménez llega mañana súmese Olvídate los mentales oxidados aplica convertidor y dejalo como nuevo sin permeabilizar repararse y proteger asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 tu casa con psique queda bien compra a precio mayorista en el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad estamos en el mercado San Lorenzo Capitá Tonson ingresa a nuestras redes sociales arroba el ahorrazo supermayorista enterate los aliados Manolo Jiménez el nuevo técnico de SER si Dios quiere estaremos por Asunción Dios mediante el martes es decir mañana mañana podremos estar por allí y nada a disposición ya a trabajar si Dios quiere full un abrazo en la expectativa que ha creado la presencia tiene 60 años su historia en Sevilla es más verdad el señor es más de Sevilla para conocerlo más porque en conferencia de prensa se le dan muchas preguntas y lo había traído Juguero tiempo atrás desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la caja mutual ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo llámanos al 218 4000 aprovechá de afiliarte online caja mutual Juguero tiró y yo creo que está jugado yo creo que sí jugado sí porque si le sale mal está jugado claro la apuesta no pero tuvimos que haber convencido primero porque declaraciones suyas hablan de que no quiere estar mucho tiempo sí en un equipo eso lo dijo públicamente más de un año que no sea un compromiso con el club y le habrá dicho a Juguero así era Cubilla Cubilla quedaba un año en los equipos y después se iba o miento así comenzó después se quedó a vivir acá no pero así era así fue en la primera etapa pero este muchacho o este señor Manolo ¿cómo le va a decir muchacho? en el fútbol no no este señor bueno este señor gracias comandante este señor señor comandante sí quedó en Sevilla dos temporadas no 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 a ver vamos a hacer un contrato y él probablemente te diría un año no te vaya a aferrar a mí no te va a decir hasta diciembre lo mejor del mundo no te vaya a aferrar a mí si después de un año crees seguimos no te vaya a aferrar a mí ¿por qué los capaces hacen ese contrato? es brillante ¿sí por qué? y explicarnos vos ah porque cuando como viene por una plata a lo mejor menor de lo que él pretende si le va bien en la renovación va a compensar está bien está bien pero eso es que preguntarle para tú si fue así después a tu ¿se andan a Dios? qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada Roby Lock al armas estés donde estés más información al 0-9-8-2-23-23-23-23 ¿qué es lo que te pasa a Boca? no porque lo que dice Carlos tiene mucha razón porque después mucho analizan jugador ¿por qué este jugador cambió tanto de equipos? y hay otros jugadores que no agarran y se firman 5 años de contratos ahí en el contrato ¿a que así son los contratos de las 4 años? sí pero hay jugadores que tienen 17, 18 hasta 19 equipos en su carrera por algo de eso ¿vos tuviste eso? vos mismo sabés muy bien analizan si quisieron no, no vos mismo sabés hablando en serio ¿cuántos tenés? pero eso no te desacredita no, no por eso Anthony Silva te voy a decir alquero con más te superas vos Germán ¿equipo? Anthony Silva te gana ¿cuánto tenés para perder? ¿cuánto tiene Anthony? no, no vamos a hacer voy yo yo no quiero tocar los oídos porque ya mi vida quiero tocar con partitura un asado para todos ¿cuánto tenés? pero en estilo campo ¿cuánto tenés? ahí se come bien habla con mi señora ¿cuánto tenés? tú él te va a decir yo te digo Anthony Silva Anthony Silva tiene más que vos ¿cuánto tenés vos? 18 no, no puede ser pero él jugó poco él jugó él dejó menos ¿cuánto? 18 18 equipos ¿cuánto tiene? 17 me marca aquí no, pero ¿quién? y equipos ¿quién? Anthony Silva pero él agregó también ¿cuánto va a tener 18 vos? no, sea bola no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, bola no puede tener 18 mochame mochame los 18 vale mucho y si vos te fuiste Anthony comenzó en 2 de mayo a Pedro Juan no, en Cerro Coral se fue a Pedro Juan también Cerro Coral a Libertad Cerro Coral a Libertad mostrame lo de Germán mostrame tu 18 mostrame por tu 18 sigue diciéndole sigue diciéndole Cerro Coral Libertad General Caballero después 2 de mayo Tacuaré Talleres de Córdoba Marilia de Brasil Rubio Ñu Tolima 3 de febrero DIM Cerro Huracán Nacional Puebla y Nacional 16 ahí con todo ¿qué es lo que el buen de Aragal Manuel Quiménez ¿qué es ese? bueno debe ser un equipo donde dirigió Arabia Saudí una cosa de esas ¿lo mío? ¿le digo o no? sí, claro porque me falla la memoria entonces le tengo que decir Ginasia de Entre Ríos Farracuarril Oeste Crucero del Norte Atlético Candelaria de Misiones General Caballero General Caballero Olimpia de Paraguay Palestino de Chile San Martín Tucumán Tacuari Curso López Rosario Nacional de Paraguay La Equidad de Colombia Nacional de Paraguay nuevamente Banfield Crucero del Norte Ascenso Primera División Esportivo Luqueño Cortulúa Colombia 2 de Mayo Esportivo Oiteño Deportivo Recoleta No, no, no sirve ¿Cómo que no sirve? ¿Qué me lo inventé? No, no, no Recoleta Ese huele a la Calandria Calandria Ese no se ve ¿A qué hora? Espera No, este minuto Se fue toda la mierda Se fue toda la mierda Se fue toda la mierda Entonces vamos a poner Alto de Lisibla Que jugó en el Biguá Que jugó en el Sajon No, no, no En la teoría profesional No, no me voy a romper la bola Disculpame En la teoría profesional Lacto Holanda Ganó al Topos Mine 2024 Como la marca más preferida Y ya son 10 años consecutivos Gracias por preferir Nuestros yogures Gracias por disfrutar Nuestros lácteos Lacto Holanda Campeones de punta a punta ¿Qué quiere decir? Le dice Está escrito así Wenher Con G De Aragal H Le dicen a Carlos Torreale El apodo a Manolo Wenher ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Arturo? Un placer saludarte ¿Cómo andas vos? Bien, bien Super bien, super bien Hablamos de vos Bien En el buen sentido Lo difícil Libertad con Ariel Galeano El técnico de libertad Y cuando asumís en el cargo La estabilidad Lo emocional Hay muchas cosas En el riesgo De tu juventud Para asumir un plantel Hasta diría costoso Campeón Jugadores de experiencia Otros en la cantera Otros que vuelven Y hay muchas cosas En la mente de Ariel Porque La decisión fue rápida La libertad Ariel y Sergio Aquino No dudo mucho La dirigencia En la alta del mando Sí, así mismo Arturo La verdad que Nosotros Retribuir también Esa responsabilidad Esa confianza Que tuvo la La directividad Aquí con nosotros Porque Esto es Mucha dedicación Y mucho Mucho Este Mucho trabajo La verdad que nosotros Siempre decimos Lo mismo Que Nosotros enfocarnos En que En que libertad Tiene que ganar No mirar tanto Que por ahí Otro no sume O que Empaten Tales Rivales Que son directos Nuestros Cuando se enfrentan Y sino Solamente pensar En libertad En lo que es mejor Para libertad Y llevar a que A que los entrenamientos Sean Una herramienta De que De que nuestros jugadores Puedan Tener el mejor rendimiento Posible Los fines de semana Que tampoco es fácil Porque Porque hoy tenemos Un torneo muy competitivo Donde hay demasiados Equipos Que están Compitiendo Por muchas cosas Ahora Con relación A lo que dispones De plantel Y lo que tenés Adentro Con jugadores Ya con vasta Experiencia Que es lo básico En ese sentido Que los mayores Sugieren a los jóvenes También Sí Tenemos un plantel Muy completo En cuanto a Polifuncionalidades También Tenemos un plantel Que Que en cada línea Digamos Tenemos mucha Mucha No solamente calidad Sino también en cantidad Y bueno Buscábamos justamente Eso para tener El plantel Lo más frondoso posible Ante Ante la posibilidad De disputar Este Torneos internacionales Y también El Los torneos locales Y torneos internacionales De la libertad Ahora Entonces Queremos que Que preparamos bien Al equipo Hasta Hasta ahora No es como No es como Como empieza Sino como termina Así que Fuimos también Nosotros partido a partido Tratando de dar La oportunidad A la mayor cantidad De De jugadores Para que justamente A este mes de abril Que tenemos tan cargado Donde vamos a jugar Ocho partidos Este Tengamos a la mayor cantidad De 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 jugadores Este Aptos para competir ¿Verdad? ¿Verdad? Eh Ariel ¿Cómo te va? Un abrazo Decía Carlos Que hice recién Hablando aquí Sobre Sobre el desempeño De De libertad Y creo que Coincidimos Y vemos esto Eh La diferencia Está en la potencia Decía En la preparación física En la intensidad Que pone libertad ¿Te parece que es así? ¿Y qué otros factores Agregarías vos Al momento de libertad? Sí Que estamos teniendo también Un buen recambio ¿Verdad? Porque Si no me equivoco Es el séptimo partido Donde jugadores Que ingresan Marcan una diferencia En En el partido En cuanto a goles O asistencia Y Y la verdad Que Están resultando También los cambios No solamente Los jugadores Que ingresan ¿Verdad? Sí tuvimos partidos Donde se nos complicó Más de la cuenta En cuanto a A nuestra planificación Pero Lo supimos Sobrellevar ¿Verdad? Estamos sumando Una buena cantidad De puntos Este Pero así también No todo es No todo es bueno ¿Verdad? Las victorias No tienen que Que Hacerte ver Cosas que no son Y las derrotas Tampoco ¿Verdad? Porque tampoco Soy el peor Cuando 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 perdés O cuando Cuando no ganás Mejor dicho Porque Bueno Hasta ahora No No perdimos Queremos seguir Por la misma línea No es fácil Sabemos que Que hoy Cada rival Tiene su Su toque Especial Su toque diferente Nos toca enfrentar Por ejemplo A Tacuarí Que es un equipo Que se replegó Mucho detrás De Inclusive El círculo central Y después Con un contragolpe Nos complicamos La vida El partido siguiente Con Ameliano Íbamos a enfrentar Un equipo Que había eliminado Olimpia En Copa Sudamericana Y que Y que no solo tenía Un jugador Contragolpe Sino tenía Dos Y dos extremos Muy rápido Y bueno Hoy El último partido Que jugamos Con General Caballero Enfrentamos Algo diferente Enfrentamos A dos centros Delanteros Muy potentes El cual Uno de ellos Era el goleador Del campeonato Y no es sencillo Y no es sencillo Estamos hablando De tres equipos Que enfrentamos Que no son Dos denominados Grandes Y que así también Esta fecha Se hizo especial Con tres partidos De los cuales Ninguno Se puede llamar Un superclásico ¿Verdad? Porque Porque hoy El campeonato Se puso tan lindo Que Era una fecha En la cual Libertad se enfrente Con General Caballero Es un partidazo Y que Olimpia Juegue con dos de mayo También Es un partidazo Y que cerro con Luz Que si es un partido Digamos que Por historia De un calibre Un poco más importante Por lo que representan El enfrentamiento De esos equipos Luz que hace tiempo No viene peleando Campeonato Este año Si Entonces Tuvimos hoy Una fecha Del campeonato Donde los tres partidos Del viernes y sábado Fueron Fueron batallas Que eran por el campeonato ¿Verdad? Ahora En relación a la portería Ayer Rodrigo Gran actuación Tenea González Ángel De la SU-23 ¿Te costó la decisión? ¿O es así el tema? Que estaba ahí Para reemplazar a Silva Rodrigo No, no me costó Arturo Porque justamente Era Rodrigo El segundo arquero Del plantel Desde que llegamos nosotros En septiembre Hasta ahora Porque él De hecho Ya viene De estar hace cinco años En el plantel profesional Hace dos años Que es el arquero suplente Desde que salió Carlos Servín Y él es un chico Que en los entrenamientos Tiene una No ascendencia Pero tiene ¿Cómo puedo llamarlo De una manera? Tiene Tiene cierta Cierto Cierto alcance A los jugadores En cuanto a A personalidad ¿Verdad? Él es un chico Que trabaja Que trabaja Y mucho Y trabaja Siempre queda A trabajar Con los jugadores Que por ahí Están buscando Seguir trabajando Después de los entrenamientos Tiene mucha predisposición Es muy querido Por el grupo Y como punto principal Es un arquero Pero que ha respondido También cuando le tocó Cuando le tocó Jugar Años anteriores ¿Verdad? Es un chico Que como te digo Hace varios años Está Al lado de Martín Silva Y también Con ese ejemplo Se convirtió En un arquero Que hoy en día Vemos que Se puede responder Y nosotros Para respetar Ese proceso Sabíamos que No precisamente Que tenía que ser El arquero Del año De estos meses Sino que Tenía que ser El arquero Que tenga la oportunidad Primeramente ¿Verdad? Porque la oportunidad Uno se gana Mediante un proceso No De un día al otro ¿Verdad? O sea Para hablar Para definir La situación Este Nosotros sabíamos Que Morinigo Era el segundo Arquero Que tenía que tener La oportunidad Antes que Otro arquero Bueno La última pregunta Ariel Por ahora Haciendo tu deferencia Con el galeano El técnico De liberta ¿Qué pasó Con Lescano Y qué pasó Con Campuzano? Ellos vienen Trabajando En forma normal Vienen Este Trabajando Con el plantel No es Sencillo Ingresar Porque Si voy por Por favor Te voy con Campuzano Primero Campuzano Inició jugando La primera fecha Del torneo Al ser cambiado En estos Caballeros En el segundo Tiempo En estos Caballeros Entró con una dinámica Una intensidad Distinta Y al partido Y al partido Siguiente Le tocó Arrancar Esos son los procesos Que estamos tratando De respetarlos Nosotros Cuando un jugador Tiene un rendimiento Digamos Por debajo De lo esperado Y otro Por encima De lo esperado Ahí Es donde uno Toca A veces Hacer relevo Hacer cambio Y también Cuando un jugador Al tener el plantel Tan frondoso Y tan grande Cuando un jugador Se enferma O se lesiona Cuando vuelve Tiene que volver Al tercer equipo Y escalar Al segundo Y al primero Porque nosotros Estamos teniendo Un equipo Donde juegan Tres volantes De jerarquía Y un segundo Equipo Donde hay Tres volantes De jerarquía También Y un tercer Equipo Donde a veces Quedan jugadores También con jerarquía Porque si te tengo Que nombrar Te nombro Tres volantes Titulares Que jugaron El último partido Y en el segundo Equipo Por decirte Por darte ejemplo Estuvieron Willy Mendieta Lucas Sanabria Y Chori Martínez Y en mi tercer equipo Me quedaba Volviendo Me quedaba Volviendo De COVID A Alex Silva A Rubén Lescano Que está viniendo De la selección Y es un proceso También que pueda Ganarse Este lugar Y a Mil Molina Que bueno Justo ahora Está con una molestia También Pero Pero está Estaría disponible Para los siguientes partidos Yo estoy hablando Prácticamente De no Y está Cristian Rivero También Que está volviendo Su gestión Que lo estamos llevando De a poco Y bueno Fácilmente De ahí Te nombro Nueve jugadores Para esas posiciones Donde nosotros Tenemos que respetar Los procesos Y a medida Que uno va ganando El lugar Tendrá su oportunidad Y bueno Y bueno Ariel Muchísimas gracias Muy bien posicionado En la tabla O Libertad Conoce a su rival En Libertadores Chao Ariel Gracias por tu tiempo Muchas gracias Arturo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ariel Galea Si te duele la cabeza Si te duele la cabeza El hombro O la espalda Yo puse un equitador Forte Para que a olor Un equitador De venta libre En farmacia Se estilasca Nuestra calidad Su seguridad Gracias Arturo Finalizó el evento De inauguración Del museo De la Comebol Reinauguración En este caso Ahora ingresan Para la recorrida Primeramente El grupo de directivos Del consejo ejecutivo De la Comebol Y así también Presidentes De asociaciones nacionales Después hay otro grupo Que está aguardando En la antesala Del acceso al museo Como para poder entrar Se especificaba Que se hará En grupos ordenados La visita en este caso Y aquí lo veo El presidente de Olimpia Ya nosotros Le hicimos el pedido Con los colegas Del señor Rodrigo Noves Nos pedía un minuto Porque está saludando A unas personas Está hablando En este momento Uno imagina Con directivos De clubes internacionales Y ya nos decía El gesto Que después vamos A dialogar Así que nosotros Nos quedamos ya al lado Del presidente de Olimpia Como para tener Las palabras De Rodrigo Noves Ahora veo que Se va despidiendo De la gente Que lo acompaña Y vamos a acercarnos Presidente ¿Se puede un segundo Una entrevista Si se puede Presidente Olimpia Rodrigo Noves Presidente Lo que es Primeramente El evento en sí Esta inauguración Lo que se viene Una lástima Del lado de Olimpia El no estar En el sorteo De esta noche Por ejemplo Que es lo que seguramente Pesa Sí Sí bueno Por un lado Muy contentos De venir A la inauguración Del museo Un lugar Que va a preservar Y que Que preserva La historia Del fútbol Sudamericano Donde Olimpia Forma parte Una parte Muy importante Del mismo Y bueno Obviamente Nuestra presencia Acá es Es obligatoria Por eso Y bueno A la tarde En el sorteo Sí Como decir Lastimosamente No vamos a estar Pero bueno Ojalá que salga todo bien Presidente Aprovechando ¿Cómo evalúa El momento del equipo La victoria El otro día Ante 2 de mayo? ¿Qué sensación le dejó? Bueno Más que nada Estamos contentos De que De que estamos ganando Obviamente El profe tiene Está con buenos números Tiene 3 partidos ganados 2 empates El equipo se está acostumbrando A ganar Más allá Del juego Obviamente En el juego Todavía nos Nos falta Todavía nos falta Mucho Mucho Trabajo quizás Pero bueno Tenemos este receso De 12 13 días Donde Obviamente Con la victoria Que tuvimos Se hace mucho más fácil Y mucho más tranquilo El trabajo ¿Qué le dice Palermo En estas primeras semanas De lo que va viendo El equipo De lo que todavía Siente que puede potenciar? No Obviamente Hay mucho trabajo Yo creo que más bien Donde le van a dar Más foco En estos días Es en un Reacondicionamiento físico Que se nota Que el equipo Está necesitando eso En los últimos De cada partido Y sobre el juego En sí Bueno Yo creo que Después de este Mes ya De trabajo Ya tiene mucho más clara La película Con respecto a lo que Cada jugador Le puede dar Profe Consultate con relación Al Beto Espínola ¿Él a partir De cuándo Ya podría estar Trabajando con el plantel Dirigido por Martín Palermo? Y probablemente Va a ser recién En el clausura Lo de Beto Sí Él está haciendo La recuperación Y lo que no queremos Es apurarle Y queremos que se recupere Bien Que esté 100% Y cuando esté disponible Que vuelva Y quizás va a ser Quizás Eso se va a ver De Víctor Y también un mensaje Solamente Una vez que empiece A entrenar con el plantel Ahí se le va a realizar También la presentación oficial Así mismo Una vez que esté 100% listo Ahí recién Estaríamos haciendo La presentación Y lo de Richard Ortiz Ya que le damos reporte ¿Se estaría sometido A una cirugía? Sí Richard creo que es hoy Esta tarde Se va a estar sometido A una cirugía Y son tres semanas A cuatro Que va a estar afuera Presidente ¿Hay algún anuncio Que tiene que hacer Que tiene que ver Con el club? No, no Esta semana Vamos a estar Vamos a estar anunciando Acerca de un partnership Con una marca internacional Sobre una Experiencia Que el club Está construyendo En una plataforma De gaming Y bueno Es un acuerdo Bastante novedoso Y Olimpia Es el primer club En Sudamérica Que va a estar con eso ¿Ese tema de la barra El otro día En cancha de Guaraní Le causó preocupación El mensaje La bandera No sé si hay necesidad De hablar con referentes De la barra Para aclarar el tema Ya lo hablamos Lo aclaramos Nos causó sorpresa En su momento No estamos de acuerdo En absoluto Con mensajes como esos Y bueno Ya tomamos cartas En el asunto Ahora está todo en orden Se podría decir de vuelta Así mismo Pero hubo promesas De que no se va a repetir El presidente ¿Y en cuanto a la cuestión Económica En este momento Cómo van sobrellevando Si aparecen demandas nuevas Si está todo en orden Al menos en ese sentido Ahora Bueno Demandas nuevas Va en lo jurídico En lo económico Obviamente No va a ser un año fácil Como lo dijimos Desde el primer día Olimpia Si bien estamos mejor Todavía no estamos bien Y no solamente este año Sino que En los próximos años Nos va a llevar todavía tiempo Que el club Pueda estabilizarse Completamente En la parte económica Y para eso Tenemos que ser Muy creativos Con la generación De ingresos Con las acciones Que llevemos adelante Y obviamente Es muy importante Que en lo deportivo El equipo entusiasme Y la gente también Se entusiasme Atrás de eso Particularmente ¿Cómo lo estás viviendo Presidente? Estos primeros días De tu presidencia Al plantel Al cuerpo técnico ¿Cómo lo estás llevando? Todo bien Yo estoy De hecho estoy Haciendo oficina Todos los días En la villa Estoy todo el día con ellos Es un cargo Donde uno tiene que estar Lidiando con muchísimos Frentes Al mismo tiempo No solamente No solamente Estar con el plantel Sino también Como te estaba diciendo Recién Tenemos Mucho frente En lo económico En lo jurídico Estamos también Olimpia Olimpia es una institución Demasiado grande No es solamente Fútbol Hay que estar Todo el tiempo Lidiando con otras cosas Como el básquet Las escuelas Las academias Tenemos Muchas ideas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que la estamos Implementando A nivel social En el club Entonces Realmente Por suerte Tenemos un equipo De trabajo Muy bien conformado Con muchos socios Que no solamente Están en la comisión Directiva Sino otros socios Que forman parte De varias comisiones Que armamos Y bueno Más que nada Es un poco Mantener ese equipo Mantener que la gente Que cada comisión Llega adelante Sus proyectos Y bueno Desde lo que me toca A mi Es liderarlos Y empujarlos A que podamos A que podamos Llevarlos a cabo ¿Cuándo juegan de vuelta En Pará 1 de local? Y en principio Creíamos Que íbamos ya recién A finales de mayo Pero el pasto Está prendiendo Mucho más rápido De lo que De lo que pensamos Entonces esperamos Poder estar Si no es la última Semana de abril Sería los primeros 10 días de mayo Pero si o si En esta apertura Se juegan para 1 o 2 partidos Si o si Si o si Presidente ¿Qué aspecto Es el que más le preocupa Ya sea deportivo Económico Manejo del club Lo que más le preocupa En este momento En el inicio de su gestión No sé si hay un ranking Obviamente Bueno Lo principal Era que el equipo Empiece a ganar Y que se acostumbra a ganar Eso me parece Que es lo primero Porque detrás de eso También está Que la gente Puede entusiasmarse Que los socios Puedan ponerse al día Que la gente Vaya a la cancha Pero a la par De eso Como te estaba diciendo Recién Tenemos todos Estos otros frentes Que caminan Y que nos pueden esperar Que son la parte Económica del club Y bueno Entonces es como que Priorizar las cosas Es muy difícil Sino que más bien Lo que estamos haciendo Es dividiendo las tareas Y atacar todas las cosas Al mismo tiempo El sistema del presupuesto Que también cambió Con la eliminación Sudamericana Que usted mismo Nos había dicho Es plan B A partir de ahora Es plan B A partir de ahora Y bueno Estamos sobre esa senda Y ojalá Que nos vaya bien En esta apertura Que podamos Anotar nuestro nombre Lo antes posible A las copas Del año que viene Gracias Así las palabras Del presidente Rodrigo Noves El presidente De Olimpia Aquí hablando En rueda de prensa Para los colegas A la salida Del museo De la Conmebol A ver Voy a ir mirando Quien más Está aquí En la zona De afuera Voy mirando Porque justo Entró el presidente Robert Harrison Está junto Alejandro Domínguez Antes Víctor Una consulta Porque le preguntaba En tema de las canchas Dijo ¿Fines de abril O cuándo estaría? Para fines de abril Ya podría estar listo Pero que en la apertura Si o si Se juegan para uno Algún partido Decía Rodrigo Noves Presidente de Olimpia Después volvemos A Bobito ¿Te parece? Perfecto Bueno, gracias En la ciudad de Villeta Contamos con zona residencial Servicios básicos En Puertas Calles principales En Pedradas Con salidas Rotas importantes 90 al acceso sur Contacte al 0214 43 600 La loteadora Inmobiliaria Su inversión más segura En la vida Descubrí el diseño Elegante y perfumante Superior de la nueva Renault Arcana En sus tres versiones Desde 27.990 dólares Pay to test drive En Renault Casa Matriz República Argentina Casa y José Martí Redes sociales Aroba Renault Santa Rosa P y Griega Santa Elena Nos inspira Que juntos Recupremos la confianza Y nada mejor Que acompañarte En esos momentos especiales Como reuniones En familia Fútbol y asado Santa Elena Recupremos la confianza Habíamos hablado Con De caso Diego Gómez Que está En boca de todos Ahora probablemente Vaya a la Premier Donde vaya a parar Ramón Sosa En el buen sentido La palabra Y paraguayos Que van a ir Grando terreno En el mejor fútbol Que hoy se practica El mundo Como el fútbol Inglaterra Y se aprende mucho Ahí fue Ahí fue Ahí fue Gavilán Un misil No Ahí fue Gavilán Sí Me acuerdo Y fui testigo De una charla Que hubo en el vuelo Porque cuando Gavilán Fue en el castle Incluso Se me hubo Mucha reserva Era el escano El presidente De Cerro Y algunos Que fueron a Inglaterra Pero no tuvieron La continuidad Lo digo con respecto A todos los paraguayos Que iban a Inglaterra Me acuerdo Que Diego Gavilán Fue al no castle Sí En una cifra Que me reservo Porque hay dos versiones Una Y otra Entonces eso Lo tiene que marcar No Yo no voy a entrar En eso Una y dos Y me acuerdo Que el escano El presidente De Cerro Ya estaba anunciando La ida De Diego Gavilán Al fútbol Inglés Después hay otros Que aparecieron Por el fútbol inglés Pero y ahora Cristian Rivero Sí Ahora Antes estaba Diego ¿Verdad? Diego antes No Diego antes ¿Antolín? No ¿Antolín? Antolín Antolín y Roque Es lo que más jugaron Cuando hablaron Del no castle Y ahora Donde está ahí Almiro Hay que ver El tema De cómo Y de qué manera Puede Diego Gómez El 50% Del pase Es de Libertad Libertad Vendió su pase El 50 El 850 Es de Libertad Diego Gómez Al Inter de Miami En 3 millones y medio De lo que fue La transferencia El 50% Es de Libertad Ustedes se imaginan Y ese El 50% Es el que Quiere comprar La iTunes No, no Libertad No va a manejar mal Libertad Va a manejar muy bien Acuérdense Que la mejor La transferencia La hizo Libertad En los últimos años Sí, sí, sí Ni siquiera Entramos a discutir No, no Ferreira Fue casi por 5 millones De dólares Sebastián Ferreira Sí Al MLS Pongo un ejemplo Lo de Diego Gómez El 50% Mucho todavía va a pasar Libertad No va a incluir Traído en eso Si él es 50 Dejanlo más Que el de otra final Y después agarramos A los otros 50 Libertad no va a jugar A la aventura Imagínate que le vendió A Enciso En 13 millones Y se quedó Con el 20% Sí Y Pero los 13 No llegó a Libertad Y ahora lo Ah, es normal Mucho gasto Mucha gente que participa Claro Entonces lo que estoy hablando Es de Gómez Que Libertad Tiene un presupuesto Que puede paliar Sin problema Con transferencia A sus jugadores Estamos tranquilísimos Es decir Recursos genuinos Sí Que tiene Libertad Enzo González ¿Por cuánto fue? 6 millones y pico ¿Qué te parece? Y le quedó Le quedó un porcentaje Claro, claro Estás cansado De que el calor Te derrita literalmente Con el aire Acondicionador Tokio Pasas al fresco Paraíso en segundos Sálvate ya Con el acondicionador De aire Tokio Estén y Onig Y olvídate el calor Tokio Prendidos a tu vida 12 y 40 Prepárate para un futuro Lleno de oportunidades Que hace que nuestra universidad Sea única 20.000 alumnos Profesores altamente calificados Más de 42.000 egresados Escribite al 021-729-4600 UniNorte Número 1 En calidad, ciencia y cultura Vamos Sosa Vamos Sosa Digo presidente Está ya detiendo Carlos Germán Y los compañeros Dijo Si le transferimos Ramón Sosa Ahora O le transferimos Tres años Salvamos presupuesto De talleres Y se queda Talleres esperando La oferta Tres años Significaba Estabilidad Para talleres Con la oferta Que le llegó Si Si Y está esperando Otra ¿Vos te imaginas Lo que es Otra año Carlos? Claro Pero Fácil está convencido Como es hombre de fútbol Él está convencido Que el destino de Sosa Tiene que ser Europa Y la oferta Vino de la EMLS Claro Por eso no la entusiasmó Mucho Porque una proyección En Europa Es distinto Y también a futuro Imagínate en Siso Y se saca Algunas cositas Que se tiene que sacar Por condiciones De un jugador Que puede valer Que a libertad Le va a dar más plata El 20% Que lo que cobró Hasta ahora Carlos Vamos a irlo De Miguel Almiro De Cebra ¿Dónde fue? Al Anus Al Anus ¿Por cuánto? Dos millones y medio ¿De Lanús ¿De Lanús a dónde fue? Atlanta ¿Por cuánto? ¿Y de ahí a dónde fue? Y de ahí ya fue Al Newcastle No Lo que habrá significado En Estados Unidos Transferirlo Y el crecimiento Todo el jugador Y la plata Que lleva todo eso La escala que hizo Tacuara Cardoso ¿De dónde fue? ¿A dónde fue? A Newwell ¿Y cuánto? ¿Por cuánto fue transferido? 10 por ahí 11 millones Bueno 10 por ahí 24 millones De dólares Fue transferido Miguel Almiro Te hice el pie Te agradezco Carlos 24 millones O 14 24 Sí Aquí veo que Atlanta Le pagó a Lanús 9 millones 9, 10 millones Aquí fue de Cerro Lanús por 2 Por el 80% del pase Y después Lanús le vende a la Atlanta Y después 30 ¿Y después? 30 ¿Por cuánto fue después? 30 Bueno Y vamos a ir a Tacuara Tacuara fue transferido Creo que el 11 y medio Cuando fue a Newwell Sí Oleador Oleador Ahí lo que Libertad Está haciendo ahora Es encomiable Tiene resto Por eso lo hace Por eso espera Luego Diego me esperó Esperó, esperó Y ahora tiene el 50 Y no creo Que le dé así nomás No Al Grayton Ni al negociar No, no, no Ahí el 50 Dejá nomás que Traffira El 50 Por algo vendió el 50 Porque por algo Se quedó con el 50 Claro Para tener por ahí Redicción Si podía se quedaba con más Pero como no puede Dijo Me quedó con el 50 Ni veo bien el fútbol Niño Se cruza la media Hablo con mucha seriedad Con mucha seriedad Dije en esta mesa Este no es volante central No es volante central Uno Dos con dedicatoria Hablamos con Fabricio Peralta Que tampoco Es volante central No Lo que yo dije Fabricio Peralta Acá Lamentablemente Hay que poner el testigo En la mesa O sea Que Gustavito Pierda la grabación Yo quiero que Gustavito Encuentre lo de Gómez Que tiene que buscar Y tiene que buscar Lo de Fabricio Peralta Cuando aparecieron Los de Cerro Dije este Fabricio Peralta Y ahora Y ayer hablando con él Le dije Vos sos Y él dice Yo soy gentilicio De El sábado Volante Porque normalmente Nos habla Habla poquito Muy poco Debe ser la primera Donde escucho su voz Y en un momento Pensé que era Roque Santa Cruz Volante 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 La primera época de Roque Él es volante central Volante Y lo dijo en la entrevista Más adelante De la charla Que es lo que dejaste No sé Ah bueno listo Si tenés plan Este viajar Durante el verano No olvides solicitar Tu seguro de automóvil Con carta verde De Panalseguro Tienes respaldo Las 24 horas Estés donde estés Ingresa a Panalseguro.com.pe Y cotiza tu seguro De automóvil Panalseguro Sentí la confianza Mil empeños Vente arreglos Joyas de oro y plata Empeño mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil empeños Por el mes de la Semana Santa La promo Como Tire vuelve Comprando tres cubiertas Te llevas una gratis En todos los modelos Para automóviles Camionetas y utilitarios Visitaron En Chacomer Casa Central Cuatro mojones Y todas las sucursales Del país Y ahora hay un reglamento Son 19 No decís por nadie No te gusta nadie Nadie te llama la atención No que yo creí Que iba a ser Ángel González De Luqueño Creí Yo no sé Por qué perdió el lugar Sí El que después El día que perdió Luqueño Llega Y los barras Le estaban esperando Y le pegaron Y le pegaron Ahí que Ángel González Le entradicamos Zulo Veloz Pica bien Y ahí se borró Ángel González Que le pegaron De esa vez no apareció Acordate que cuando Se transfirió a Gustavo Gómez Fue 50% Quiraito Dragoto 50% Sí Gustavo fue De Lanús Al Milán Sí Sí Sin escalas En Universitaria Te acompañamos En cada etapa de tu vida Diseñamos productos financieros Como créditos Ahorros y tarjetas de créditos Beneficios sociales Que te harán cumplir Objetivos personales Y profesionales Universitaria Socios de tu vida Vení a divertirte En el casino Slot del Sol Estamos contigo hace 20 años Tenemos máquinas De última generación La mejor atención Karaoke y restaurante Estamos en el shopping Del Sol Y Slot del Sol Online Punto com Lo que dice el niño Tiene que ver Cuando ligó Con el peregrino Le pido el respeto Que le dio Ángel González Le pegaron en la espalda Y después no sé Si para cuidarlo No se lo puso mal Esta amenaza de Cerro Esta amenaza de Olimpia Y en Luqueño Atacaron Al bajarse del micro Era verdad Al bajarse del micro Un partido que habían perdido Te imaginas A un jugador de fútbol Que le peguen ¿Cómo va a quedar él? Ayer también al terminar En realidad cuando llega El segundo gol El error de Sergio En cancha guaraní La gente Sería platea O sea una preferencial Pero que no está En la preferencia central Empezó a gritarle Todo a los A los directivos De guaraní Al presidente Y nacional Y tuvo que reforzar La policía Tuvo que venir A colocar Y nacional Por eso es que Vinieron los policías Ahí En la cabina Acerca de la cabina nuestra Y nacional también Y sí Al presidente A jugadores Cuerpo técnico De nacional En San Justo de Arroz Tenemos lo que necesitas Para tus construcciones metálicas Perfiles Ángulos Blancho De las chapas Distributor Autorizado Cemento de Alimí Acceso sur Casi perpetuo Socorro Ni en B ¿Cómo se llamaba La barra de nacional? La garra La garra Había antes un señor Que después fue delegado De nacional Producción externa Por favor Se pegaban a la alambrada Eran 15, 20 Y así En la cancha nacional Brillante Carlos 15 Se pegaban en la cancha nacional Tenía doble apellido el señor Ahí es como dice Carlos Ahí se pegaban Y ahí te hacían la vida imposible Con Kenton Tenés más servicios oficiales Más respuestas Y más valor de repente Escribimos al WhatsApp 0976 10 10 10 Avanzá siempre con Kenton Chacomer Respaldo total Se escucha Carlos Cuando hay poca gente Sí Eso te iba a decir ¿Y qué fue lo más feo Que te gritaron de repente? No a mí siempre me elogiaron Nacional querido Crystal House Expertos en la colocación De vidrios temblados De BH laminados Con carpintería en aluminio Para fachadas barandas Y aberturas en obras corporativas Comerciales y residenciales Llámanos al 450310 Crystal House Más de 49 años Cristalizando sueños Indalco Cibritat industrial Zapatones Fracol 100% cuero Cascos Caretas Protectores Auditivos Y más Supercarretera Camino Hernándares 800 metros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 0 61 570 570 Indalco SRL Estudia en el Instituto De Formación Profesional Colpin Los mejores cursos modulares De formación profesional Y tecnicaturas superiores Talleres de Actualización Profesional Comuniqueta Al 510 971 Al 2 La mejor opción Para instalar su industria Depósito Fábrica Urbanización Centro Industrial De Bileto 1 y 2 Ubicada en el sector industrial Con mayor desarrollo Del departamento central Más info Al 413 7000 La Paraguaya Inmobiliaria Se asegura su inversión Otro arquitecto Del agosto Llegó a representar Creo que abogado Creo que le representó A Nacional Entonces Junta de la Liga Paraguaya De fútbol Era todo un personaje Hoy no pega a hacer nada Y si declaramos Hoy le aplicamos Una costilla Un guisacho obvio Con la mejor carna El 100% Chaqueña TorTV Pasada por uno De los salones De la cooperativa TorTitzer TorTV Con la garantía De la cooperativa TorTitzer Un personaje Imitando los programas ¿Vos te acuerdas Carlos? En los programas En la televisión Dice la barra La muchachada de Nacional Decía Cada vez que hacía Y nosotros Somos la muchachada de Nacional Quilombo Carga Supra 95 Aditi Vada Más octanos Al mejor precio Mantiene limpio Los inyectores Y cuidan tu motor Todo esto Gracias a su fórmula Tecno-molecular Carga Supra 95 Aditi Vada Insuperable Copetrol Vamos Yo donde más ligué Mi vida profesional Fue en cancha de Nacional Si vos me preguntás ¿Dónde? Fue en cancha de Nacional El 4 a 1 de Nacional Olimpia O 4 a 0 Recanaste al presidente Que esa señora Bien elegante No, esa que está Otra Es la tuya No, yo le conozco Esas se dan la vuelta Y hablan contigo Esta señora Estaba con el marido Y ya No, es que pasa Que yo tengo un Que a estas Quizás Son tres Que se va Parece que Espera que yo llegue Para poder hablar No son las tuyas Pero se quieren mucho No Siempre hablan de un No, o sea La vuelta ahí Escuchan lo que yo digo Sobre Nacional Y dicen ¿Y por qué no habla del árbitro? Y este y este Niño sabe Todos los accesorios Que siempre quisiste Los encontraste en Erimar Enganches, Antibuelco Carpas, Alarmas, Polarizados Y mucho más Las mejores marcas Queco, Santepo, Citron Erimar Lo que la fábrica nos dio La pregunta es esta ¿Cómo debe sentirse la dirigencia? No digo el cuerpo técnico Que es nuevo Palermo Que tiene una rica historia Como jugador Y tampoco lo digo burlonamente Sin Olimpia Está acostumbrado a copas Yo le decía a Carlos Quiz En la cancha ¿Por qué no es público Olimpia? Está pichado Sí Usó Carlos Quiz El término Rotundo fracaso Que usaste vos, ¿verdad? Que no contamos con Gustavito Entonces Hay seis equipos En sorteo hoy Y no está Olimpia Esa Ausente Si vos me decís Dos, tres Y no está Olimpia Bueno, recién lo dijo Cotto Recién lo dijo con Víctor Seis Seis Pero dijo algo muy importante Jugamos mal Uy, dijiste Un rotundo fracaso Sí, no, dije Y es así La historia de Olimpia Te obliga No a la sudamericana De entrada Es ella Es un consuelo Pero es Copa Libertadores Lo mismo para Cerro Aunque no lo haya ganado Esos equipos se preparan Para eso Para jugar Copa Internacional No está Bolillero Y Olimpia no está en Bolillero Claro, no está El más ganador Del fútbol paraguayo Internacionalmente Es difícil No está Y eso al hincha Olimpia Le debe golpear muchísimo Claro Por todo el año ¿Y cómo incentivas A ese hincha? ¿Cómo lo hace vos? Entonces Después del partido Que ganaron el otro día Jugando mal Porque jugaron mal Y ganaron un partido Que parecía que No lo merecían ganar Ahí viene La declaración Para la gente Ganándose Trabaja mejor Pero la preocupación está No puede distraer No puede disfrazar Pero eso es para la gente Eso es para la gente De afuera Y aparentemente Está Hay una pequeña alegría Porque Hay una compensación En ese aspecto Pero Olimpia Tiene que encontrar Un estilo Que no es Este que está Pregonando Palermo Para mí ¿Y qué estilo Está haciendo? Él sigue jugando El 4-4-2 Yo creo que el perfil Los jugadores Olimpia No da para eso Todos los esquemas Son válidos Una de las cosas Que hay que mirar Nacional Nacional también juega Con lo mismo Y sus puntas ¿Quiénes son? Dos delanteros Gaona Lugo Y a la izquierda Velasco Velasco Y no coopera No colabora Y Franco Que es bueno Técnicamente No tiene mucho recorrido Entonces le queda Solo Orsusa Muy partido Claro Y entonces no le alcanza Llega armado El equipo rival Y se hace largo El equipo ¿Por qué se hace largo? Porque no vuelve Uno de los grandes problemas Del futbolista paraguayo Es el retorno Siempre Siempre No vuelven rápido Todos vienen al trotecito Por eso que cuando vas a la cancha La televisión no te muestra eso Porque la televisión Tiene la obligación De seguir La pelota Pero si vos te vas a la cancha Y creas analista O ves fútbol Mira como vuelve Cardoso Mira como vuelve Iturbe Si Iturbe se muestra para jugar No pica o pica Es decir Hay cosas que vos miras para ver Entonces vos vas entendiendo Y Olimpia Hasta hoy Palermo Cambió hombre por hombre El mismo esquema Le vaya bien en el trámite Le vaya mal en el trámite No hubo variantes Pero muy sincero Palermo en su palabra Porque en la conferencia Él no está para nada conforme Correcto Él transmite la preocupación Sí Porque hay otro técnico Te venden otra cosa Y te dicen O ven otro partido Te quieren hacer ver otro partido No llega No llega No llega Esto pasó Esto pasó Eso se valora Vos vas a decir Arruda Arruda te hizo 6 puntos Sí En el Sur y ahora Contra Tacuari Ayer te hizo 6 puntos Y vos vas a decir Me dio 6 puntos ¿Cómo no juega de titular? Hoy De todo lo que tiene Olimpia Es el más creativo que tiene Pero no puede jugar Porque el día que jugó de titular Jugó 20 minutos 25 Que nosotros creímos Yo incluyo Que fue una hora de esperar Que no entendí Por qué esperó Olimpia Por qué no siguió saliendo Cuando atacó Jugaba mejor que el rival No sé contra quién fue Creo que fue contra No importa Y entonces Pero había sido Que no tiene esa respuesta Contra Nacional Contra Nacional Correcto Carlos La pregunta Porque se te hace a vos Como técnico La siguiente Le es difícil Al Campeonato Olimpia Llegar al título De este ¿Verdad? Es clave El próximo partido Bueno Si pierde ese partido Chau Puede llegar a quedar A 10 puntos Sí Contra Libertad Si empata Claro Contra Libertad Contra Libertad Claro Si empata Queda Están baleando Si gana Si pierde Le gana Nacional Y si pierde Queda prácticamente 10 Y usted para no decir Que el tema no es ir El tema es volver Argentina contra Brasil Fue apretar Cuando tú vas y aprietas Atrás queda el vacío Y una pelota de cacá Para Fabiano Gol Porque atrás quedó el vacío El tema es volver Es como el bandoneón El bandoneón suena Cuando tú lo abres Y lo cierras Si tú lo abres Y queda abierto No suena más Volver Eso es lo que dice El Tano Facini Y Angelito Ortiz Dice lo mismo Pero de otra manera Este compara El Tango Volver Y Angelito Ortiz Que vos decías Angelito Que de gana Nosotros vamos a recuperar Y si pero Si vos perdés arriba La pelota Aunque sea Tenés que venir Para que el volante No agarre solo Para que no No se nos dé la vuelta La pelota Verá Vení nomás Vos no marca Dejános a nosotros Nosotros vamos a marcar Verá Pero que vuelva Tienes que ocupar Despacio Si no hay un vacío Y eso le decía vacío Pues el Tano Facini Acá está El Tano Facini A lo que dice No no es que yo Relecamo Ellos tienen que saber Que así es Que hoy en día El fútbol Tiene que correr Si no correr Si no meter Cualquier equipo Te va a pintar la cara En la descripción Que hace Angelito Y el Tano Facini Es lo mismo Cada uno a su manera Expresa el tema Y si por ese pedido No Y Tano Facini Y Juan Angelito Lo mismo Cristóbal no decía Que el tema No es ir El tema es volver Argentina contra Brasil Fue apretar Cuando tú vas Y aprietas Atrás queda el vacío Y una pelota de cacá Para Fabiano Gol Porque atrás quedó el vacío El tema es volver Es como el bandoneón El bandoneón suena Cuando tú lo abres Y lo cierras Si tú lo abres Y queda abierto No suena más Volver Y si pero Si vos perdés Arriba la pelota O que sea Tenés que venir Para que el volante No agarre solo Para que no No se dé la vuelta La pelota Vení nomás Vos no marcas Dejános a nosotros Nosotros vamos a marcar Pero que vuelva Y si por eso Claro Hay dos técnicos Uno que dice Que el 4-4-2 Le gusta Y que es el esquema Más fácil De realizar En el fútbol Para completar La cancha El ancho de cancha Que es Bielsa Bielsa Cuando hay una conferencia Que dio en Brasil Habla de 15 esquemas tácticos Y no cita el 4-4-2 No entra en su repertorio No figura Y es un técnico intenso Es decir Sus equipos son intensos Y el otro que es intenso Es amante El 4-4-2 Simeone El técnico Mejor pagado del mundo Por encima de Guardiola La de Clos De todo eso Simeone El mejor pagado En Europa En el mundo Digo yo porque Allá Arabia tampoco paga tanto Ayer perdió el local Ayer perdió el local Pero que hace El jugaba 4-4-2 Le reclamaba Ellos defendían En la cabecera O en el punto penal Con sus dos líneas de 4 Gris más delante Así era en el pasado Cuando la gente Le reclamó Porque no ganaba la Champions Cambió Comenzó a jugar Hoy juega con 3 en el fondo Pero hay unas declaraciones Que explica Cuando vos pones un punta Desnuda Que es lo mismo Más o menos que esto Y hoy que hace Hoy hace con líneas de 5 Pero quienes son Los que juegan por afuera A la derecha Juega el argentino Campeón del mundo ¿Cómo se llama? ¿De Paul? No, el otro Molina Molina Y el otro Un brasileño Lateral izquierdo Pero juega con laterales No, juega con punteros No, laterales Y cuando no puede jugar Molina Porque no le da Es lo que él quiere Entonces le abre a Lorente Que es un jugador Ida y vuelta Pero no juega Nunca Los que juegan por afuera Nunca son punta En cambio nosotros acá Como aprendimos mal Ponemos punta Que no tiene la resistencia Para el ida y vuelta Por eso que sufrimos Y Olimpia Que era tetracampeón Jugaba así Y iba a la Copa Libertadores Y chau Bueno Pero juega con 3, Carlos Él juega con 3 atrás Y acabamos con 4 No, jugamos con 2 Pero se van Se van Ahora Esto agregable Que libertad Si no parece que hablamos Del pasado Siempre pasado Libertad Que yo te digo Hoy la diferencia De libertad Aparte Acepto todo lo que diga Es la potencia Que tiene Esa misma potencia No se va a notar Tan fuerte A nivel A nivel Copa Libertadores Te contamos Que control Es el preservativo Número 1 Ganador del Topos Mind 2024 El que está presente En la mente de todos Cuando pensás Explorar tu sexualidad De manera segura Tu primer pensamiento Es control Ganador Topos Mind 2024 4 en tu mente Y en tu preferencia Olimpia tiene que salir La situación Una pausa de campeonato Mañana está la fecha Mañana se va a programar Y va a tener tiempo Palermo Perdió el puesto ya Junior Barreto Sí ¿Por qué pido así En ese tono? ¿Y qué te dije yo? Que vos sos mandar Que el más No, yo te dije Yo almazó A Carlos Quise Decirle que era mejor Central No me diga a mí Decirle a Carlos Quise ¿Por qué me decían a mí? ¿Quién va a perder el puesto? Carlos Quise dijo Que el más regular Era Junior Barreto Sí Sí Esperá Dentro de un mal desempeño En la defensa Vos estudiaste para técnico Sí Hay una gran diferencia En lo que hace Capazo Capazo y Junior Simple, sencillo Capazo no se va a mover de atrás No va a cruzar la media cancha Con Junior Barreto Salía Cruza la media cancha En la efectividad Y en el resultado final Junior Barreto Le puede servir más a Capazo ¿Qué Capazo? Porque tiene más argumentos Junior Barreto Yo no para Oscar Arriba No de cabeza Que pueda ser de pelota Aquí no a Capazo Hablo cruzar la media cancha ¿Qué tiene que hacer el defensor? Y que diga ¿Qué le preguntaron? Es lo mismo Yo hago prestar Yo no soy dueño No de nada ¿Qué me querés? ¿Por qué perdió? ¿Qué le parece? Usted parece representante de jugadores Él parece representante de jugadores Mira, vamos por partes Vamos por partes Viene Capazo Que yo no lo conozco No lo conocía No lo di dos partidos ahora Vos tenés Salcedo Y tenés Junior Teóricamente Si yo te preguntaba De los dos ¿Quién va a perder el puesto? Junior Pero es lógico Por la contextura Por los derechos adquiridos de Saúl Claro Por eso Pero claro Por los derechos adquiridos Por lo que es Saúl No es la cuestión De cómo Yo no entendía Carlos ¿Quién dice Porque tiene derechos adquiridos de Saúl? Vino de afuera Olimpia pagó Tuvo tiempo Como Junior Como Junior Estaba rindiendo Al mismo nivel de Salcedo Un partido más él Otro partido más Salcedo Pero estaban parejitos Esperó Capazo Hasta que perdió un partido ¿Por qué? Porque Palermo También tenía que Ganar credibilidad Lo que sí juega A favor de Palermo Es que va apreciando Ciertas cosas El caso Redes Por ejemplo Redes jugó Bien el partido En cancha guaraní Entró bien En el segundo tiempo Casi Hizo un gol En la cruzada Ahora ya tuvo más minutos Y aquellos que no responden Van quedando afuera Es decir Va haciendo su propia evaluación Yo lo que digo Y va marcado un territorio Carlos Claro ¿El que rinde? Sí, sí Correcto A eso A eso se basa No cambió todavía el esquema Vamos a ver Si cambia ahora Para jugar contra Libertad Solo que hay un detalle En Olimpia Veo todavía que Sigue jugando Con formato de equipo chico Yo no sé si piensa Que sigue dirigiendo En Chile En Argentina O que Pero En un momento Si no era por la falta De fuerza en ataque De 2 de mayo Que es algo que Estoy viendo aquí Estaba para convertir Olimpia está jugando A ser El No sé El entrecomita Del equipo Pobre entre comillas Aguanta Espera Y sale de contra Ese jugar al chico Te va a salir Una o dos veces Te van a celebrar Pero después Más adelante Pasa que también Reconoce sus errores Me parece Que le cuesta la vuelta Entonces sí Reconoce su limitación Y dice Bueno vamos a jugar Como nosotros Nos sentimos Seguro De una muy buena manera Que no lo venía haciendo Y lo otro que vi Fue que en el gol Fueron todos al banco A abrazar la pelota Jugaban ensayada Cuando te sale Una jugaban ensayada Que los jugadores En campo No te quieren hacer Pasa eso Hace poco No le va a gustar El comandante Pero no tengo alternativa Guardiola Hace un gol De pelota parada De tres toques Y le felicita Porque ellos Tienen un encargado Que trabaja Exclusivamente en eso Y le dicen En vez de tejer el gol Le felicita al ayudante Le señala con el dedo Es lo mismo Que pasó con Palermo El otro día Gracias Arturo Van saliendo aquí De la zona del museo De Comebol Está Lucas Prato Vamos a escuchar Al jugador de Olimpia Habla con un medio brasileño Y después Lo abordamos Al jugador franjeado Lucas Prato Estamos intentando Fazer lo que le gusta Dentro de un campo A gente vio Você conversando con Víctor Seu histórico No gala Ficó un cariño fuerte Pelo clube Si Un cariño Mucho fuerte Por el clube Por Víctor Que es un grande amigo Un grande amigo mío Fuera del clube Estoy muy feliz Por lo que le está Está logrando ahora Como director deportivo Así que Espero que Que le tenga Muitas conquistas Ahora como director ¿Es un camino que Se pretende seguir También? ¿Es un camino que Director no sé Treinador Gostaría Pero director deportivo No sé No soy muy bueno En las cosas Protocolales Pero veremos Pero ya está Se preparando Ya está iniciando Yo ya hice El curso De entrenador Ya hice En la pandemia Pero ahora Cuando aposente Veremos Veremos qué Acontece Hablando sobre Su paso Por São Paulo Atlético Mineiro En su momento Los medios Brasileños Preguntan Y ya en instantes Nosotros continuamos Con Lucas Prato Seguimos escuchando Que el club Ese año No fue un buen año Esportivo En general Y bueno Yo después salí Porque Cosas familiares También porque River es un club Muy grande Y se interesó en mí Mas Es un club Gigante Gracias a El año pasado Conseguí ganar La Copa Brasil Y Está donde Merece estar En Copas Internacionales De nuevo Llegando a Libertadores Mas el fútbol Hace veces Que a veces Hay de lugares Que gustaba Mas En la vida Acontece todo el tiempo Y antes de virar Treinador ¿Pensas en voltar A fútbol brasileño Ainda? Ah, no sé Tal vez sí Tal vez no Mas estoy pensando Solamente aquí En Olimpia Como falei La semana pasada Con la imprensa De Olimpia Olimpia Abrió las puertas Para mí En un momento Difícil De mi carrera Y yo creo Que si Olimpia Quisiera Voy a ficar Hasta por estar aquí Lucas Hablando de Olimpia ¿Cómo ves el momento La última victoria Ante 2 de mayo? ¿Qué te dijo? Sí, nada Contento Porque encontramos Una regularidad En el torneo local Para De suma de puntos Ahora tenemos Que conseguir Una regularidad Futbolística Pero bueno Como hablaba Con tu colega De Brasil De a poco Necesitamos Encontrar Una identidad Con Martín Que estos 10 días Vamos a tener Para trabajar Y la verdad Que con las victorias Consecutivas Nos viene bien Para darle pelea A Libertad Y como hablamos Individualmente No, no Creo que El problema Que jugamos mal Tuvimos un mal partido Muy mal partido Creo que Martín Lo dijo En la conferencia De prensa Y como te decía recién Nosotros tenemos Que encontrar Un equilibrio Una identidad Y volver A ser protagonista Porque muchas veces Cuando juega mal Podés perder Otras veces Cuando juega mal Podés ganar Que hemos tenido Partidos que hemos jugado mal Y hemos ganado Pero cuando nosotros Logremos tener Una identidad Y buen juego Vamos a Vamos a lograr Ganar la mayoría De los partidos ¿Cuál será el sentimiento Hoy a la tarde En el sorteo No está Olimpia No, el sentimiento No es lindo No es bueno Justo lo hablábamos Con Martín Fuera de cámara Es algo lindo Que nos inviten A estar en el sorteo Como presentadores Como bolilleros Pero lo feo Es que no vamos a estar Y como te dije antes Olimpia Es uno de los clubes Más importantes De Sudamérica Necesita estar En las compas internacionales Pero bueno Creo que también Estamos para eso Tanto a mis compañeros Como el entrenador nuevo Y la directoría O la dirigencia nueva Que quedó como presidente Vamos a hacer Lo mejor posible Para volver a poner Olimpia Donde se merece Lo último de mi parte A Parzajú ¿Cómo lo ves? En esta etapa En este crecimiento Quizás por el hecho De ser joven Va a tener esos bajones Le hablas mucho Le aconsejas algo A tu compañero de ataque Si La gente también Tiene que entender Que tenemos un plantel Muy joven Justo Todos saben Que bueno Yo soy el jugador Más grande del equipo Después está Richard Y capaz que está Gastón Con el Tubus al azar Pero tenemos un plantel De menos de 27 28 años La mayoría de los jugadores Y tanto Kevin Como Fer Cardoso Como los chicos Que vinieron de la Sub-23 No dejan de ser Sub-23 No dejan de ser Jugadores jóvenes Y Kevin para mí Es un proyecto De delantero Muy importante Para el fútbol Para Guayas No solo para Olimpia Y él lo está haciendo Realmente bien Él la verdad Que está trabajando Está con un profesionalismo Que no veo Muchos jugadores hoy Y la verdad Que estoy muy contento Porque es un chico Que escucha Un chico que labura Y creo que le voy muy bien Obviamente todos Tenemos bajones En toda nuestra carrera No solamente siendo joven Pero bueno A medida que Teniendo más continuidad Va a ir mejorando Mucho más Gracias por el tiempo Las palabras de Lucas Prato Que se va retirando Por este sector Después de hacer El recorrido En el museo De la Conmebol A ver Miramos A ver si el Presidente De la Conmebol Podemos Sacarle algunas palabras Justo veo que está Hablando con algunas personas Así antes de que se retire Podemos tener Algunas expresiones Del presidente De la Conmebol Alejandro Domínguez Después de lo que fue Este acto Que quedará para el recuerdo Que quedará para la historia Con todas las personalidades Del fútbol Recién se iba retirando También hace un ratito El presidente De la república El señor Santiago Peña Que en realidad Se quedó aquí Con toda la escolta Correspondiente Y al lado suyo Estaba el presidente De la Conmebol Lo veo Todavía hablando Con gente allegada Pasa que este es el momento En el cual van a comenzar A salir prácticamente Uno detrás de otro Los directivos Y las personalidades Del mundo del fútbol Porque insisto Más o menos media hora Habrá durado la recorrida En el museo De la Conmebol Y ahora Se da en este caso La finalización De El evento En sí A ver Lo voy controlando Alejandro Domínguez Así tenemos Sus palabras Recién salía Por ejemplo Riquelme Que obviamente Fue una atracción Para todos los presentes Aquí Recién se retiraba Cafú Francescoli Para ir citando Obviamente La dimensión De las personalidades Presentes Aquí En la Confederación Sudamericana De fútbol Del lado De ex seleccionados Albirrojos Recién se juntaban En un grupo Y hasta generaba Nostalgia Veía Estaban sentados Todos juntos Carlos Gamarra Enrique Vera Carlos Bonet Antolina Alcaraz Julio César Enciso Realmente Haciéndonos recordar La mejor parte De la historia De la selección paraguaya Estaban reunidos Hablando A pura sonrisa Conversando Aquí en el evento En la Confederación Sudamericana De fútbol Quedamos aquí Atentos Arturo Yo creo que en Uno o dos minutos Como máximo Vamos a tener Más expresiones Nosotros Quedamos ya De forma permanente Así que hacemos El llamado En breve Para continuar Reportando aquí Desde la Comebol Gracias Muy amable Víctor Villalba ¿Sabes cuál es La cubierta Con la mejor relación Precio y calidad Yokohama Marca presente En las competencias Automovilísticas Más duras del mundo Visítanos en los centros Yokohama San Lorenzo Asunción Y Mariano Roque Alonso El miércoles Guaraní Anunciará O anunciaría Al nuevo Arturo Sí Aprovechando Aquí lo veo Enrique Ram Verdera ¿Cómo estás Enrique? ¿Qué tal para la audiencia De fútbol a lo grande? Bien Contento Contento de poder disfrutar Este momento Con toda la gente Es compañero Jugadores que hicieron Que son leyendas Que hicieron Muchas cosas Por el fútbol Y bueno Disfrutar ahora Enrique Justo contaba yo Y hasta generaba nostalgia Veía el grupo Ahí de los jugadores De la selección Reunido A pura sonrisa Y hay muchísima historia De la parte linda De la selección Albirro Sí, sí Así mismo Eso te decía Yo creo que Contento de poder Reencontrarnos de vuelta Con la mayoría De los que estuvimos En Sudáfrica Con otros también Que estuvieron En los otros mundiales Hablar con ellos También es lindo Reencontrarnos Y bueno Lo más importante Es poder disfrutar Este momento Gracias Un gusto Gracias a ustedes Así Enrique Ram Verdera Ahora sí Alejandro Domínguez Presidente de la Comewell Un lugar para ellos Es apenas justicia Es muy importante Para nosotros Contar historias De que Como fue Que El fútbol Sudamericano Conquistó El mundo Eso no es para contar Una historia Morta Es para contar Una historia Que a gente Tiene que mantener Un fuego Prendido Un fuego Vivo Con Con Esperanza Que las generaciones Futuras Ván encontrar Aquí Inspiração Para continuar Acreditando Siempre La expectativa Para Libertadores Y para la Copa Sudamericana Este año Va a ser Espectacular Va a ser Libertadores Esa es la mayor La mejor La más Apasionante Copa De clubes Del mundo Y como es Sudamericana Yo acredito Que este año Va a ser Espectacular Van haber aumentos En los premios Económicos Falta muy poco Vamos anunciar Pero sí Van haber aumentos Siempre Si la pelota Se la pelota Se mueve Hacia adelante Comebol Se mueve Hacia adelante En todas las rondas Hay aumento Esta noche Hay palco Hay palco Para el final De Sudamericana Hay que Palco La cancha Definida Para Sudamericana No Todavía no Todavía no Como que a Comebol Este ano Vai tratar de novo A questão dos casos De racismo Porque a gente sabe Que vocês estão Trabalhando muito Forte Encima disso É tolerância zero Né presidente É tolerância zero Muito importante A gente É dura Mas a gente Também tem que proteger A nossos jogadores Que moran Fora do continente En que mês Se decidirá La sede De la final De la Sudamericana Presidente Apenas Este Se propongan Los Estadios Y las ciudades Y el consejo Tenga la oportunidad De decir Permítame Gracias Gracias Así se va retirando Porque justo Va saliendo Del predio El presidente De la república Si Permitime gaspar zero Y después volvemos Te parece Perfecto Arturo Como te va gaspar Buenas tardes Como estas Todo bien Bien Contanos gaspar Es natural La pregunta Que te vamos a hacer Con relación A la salida Tuya O al gol Una distracción Era jugada Planificada Se te fue mal Contanos Si bueno La verdad Que nosotros Somos un equipo Que nos identificamos Saliendo Jugando de abajo Si No se si vos viste El partido Pero En el minuto Once Yo filtré La misma Pelota Y bueno Pude encontrar Ahí Al volante Central Para romper Línea Delantero Y bueno En la situación De Ya de Gol Me adivina La La jugada Delantero De Trinidense Y me termina Cortando el pase Por eso La pregunta Justamente Obedecía A eso Gaspar Claro Por eso Te pregunté Si vos Habías mirado El partido No Los compañeros Los compañeros No Los compañeros Francisco López Charla con vos Francisco Cuando quieras Gaspar Servio Si Gaspar Justamente Justamente De De la De la mano Entre comillas Mano Porque en realidad Para mí No 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 Queda muy Clara La 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 Situación Fue frente a vos Como viste Esa situación Gaspar Porque Matías No dijo No dijo Mucho No 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 Fue airada Su Su reacción En desacuerdo Con la decisión Pero si te vi Fastidiado a vos No Esa jugada Yo no alcanzo A ver que sea a mano Por eso Me sorprende Cuando todo A ver Uno Presta Presta atención Realmente Cuando Todos empezaron A protestar Ellos Que había sido a mano Que había sido a mano Entonces Imaginate Yo Por ahí No estar Mirando Como fue muy rápida Y a mí me agarran Mirando Haciendo el recorrido A la pelota Le pregunto a Dani En ese momento A Dani y Fer Le pregunto ¿Dani fue a mano? No, no Me dice Yo pensando Que había sido Mano de Dani O O que a él Le Le decían Que había sido a mano De él Entonces me dice No, fue Mati Entonces yo voy Me acerco a Mati Y le digo Mati ¿Fue mano? Y me dice Que no Entonces cuando Fue mano Le digo Voy Obviamente Como capitán Voy Y le hablo Al árbitro Y Y él me dice Me están diciendo Que hay una posible mano Entonces cuando Cuando yo me acerco A mirar Al bar Que él Se va Al bar Le enfocan Una cámara Desde el otro arco Y se Y se resuelve Tipo una foto El penal O sea Yo estaba Atrás Y si vos mirás Como se ve La imagen Del penal No es Una buena imagen Y Mati Me decía Que él no Le había tocado O sea Que si tenía El brazo alto Pero que En ningún momento Se desvía Y Claro Después vos te ponés A ver la jugada Y si hay un contacto En la mano Tiene que haber Un mínimo Movimiento De la mano La mano En algún momento Se tiene que mover Nunca se movió La mano Y del balón Y todo el mundo Que lo mira Dice No, no es penal No es penal Pero obvio Queda como que Está la mano alta Pero en ningún momento Intercepta La pelota En la mano En este momento De preocupación También un poco Es más Tres partidos De derrota Consecutiva A par Sabés Cómo está El hincha De Guaraní Y ayer Primera vez Que Guaraní Perdió en la temporada En su casa ¿Qué se le puede Decir al hincha? No A ver Es doloroso Para todos El momento La ilusión Que tenía O que tiene Hace un tiempo Y que Desde el 2019 Por ahí Se le viene haciendo esquivo El tema De lograr campeonato Sabemos que estamos Un equipo grande Y que Que se alimenta De triunfo Y de logro Consecutivo Conseguido Pero Nada Estamos en una situación Donde tenemos que salir rápido Obviamente que duele A mí lo personal Me duele muchísimo más Porque yo Hace mucho tiempo Que venía buscando Esta oportunidad En el club Volví a Paraguay Para estar Cerca de una oportunidad Acá en Guaraní La busqué De mil maneras Arreglé Y nosotros Nosotros más que nada Los arqueros Convivimos Del error Y lo más importante Es que después del error Te tenés que volver a levantar Si no Porque si te caes En el piso Te pisas Así que Nada Es difícil el momento Pero Se sale con resultados positivos Un abrazo Gaspar Mucha fuerza en este momento Para vos y el plantel Dale Muchas gracias Gaspar Servio Arquero de Guaraní Por cuestión de tiempo Se entiende que había otra pregunta Pero Era una pregunta Mejor relación a eso Como diciendo La gente de Guaraní Yo vine Por su deseo Es Guaran Guaraní En el ojo Crece y se expande Para ofrecerte la calidad De siempre Polios frescos Y congelados Ventasal Por mayor y menor En el abasto norte Bloquea Polios amanecer De granjeros Campo 9 1321 En Joseph Barber Contamos con espacio exclusivo Para caballeros Para que disfrutes De un servicio de corte Y barbería De primer nivel Conoce más en Instagram Como arroba Joseph Barber Oficial Me salvo del libreto Pero lo tengo que decir Cuando dice Hice mi peor contrato De mi carrera Al volver a Guaraní Uno puede pensar ¿Para qué firmaste? Porque es lo primero que pensar Pero yo creo que lo hace Por una cuestión de orgullo Porque la última vez Que estuve en Guaraní Él no se fue bien Así mismo Aprovecha con puntos Farma y cooperativa universitaria Hoy pagando con tus tarjetas De crédito De universitaria Panal Cabal y Mastercard Accesa el 30% De cuentos en las compras Que realices Válido para compras En puntos de ventas De web y app Claro como dice Carlos Ese es el contexto correcto De la frase Le quedó esa espina ahí Sí señor Universidad San Lorenzo Te ofrece carreras Acreditadas por la ANEA Bioquímica Contabilidad Derecho Y otras carreras Llámanos al 235 8000 lo ingresa Unisal. Unisal. 2. 2. Griega Cantabria Sea expertos En pisos cerámicos Y porcelanato Cerámicas Clase A Desde 30.000 Guaraníes Y porcelanato Clase A Desde 73.000 Guaraníes Promoción adhesivos De cuentos Del 35% De baños Griferías Y mucho más Cantabria Sea Pasate de salud Protegida Obtene beneficios Inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad 10% De cuentos Las cuotas Amplia cobertura Odontológica Cobertura a nivel nacional Y mucho más Comunicate al 319-0000 Salud protegida Vamos con el porcentaje Hoy es Solamérica juega con su casaca La primera La de viejo tiempo Por su aniversario Ah Muy bien Está aniversario Y va a estar el Sí señor Y va a estar el DJ ¿Cuándo? El 22 de marzo El viernes va a estar Gustavito Sánchez En la sede Barrebrero Sí, en Quinta En la sede social Y va a estar Gustavito ¿Le queda de qué hora, Gustavito? Le da las 9 Y no hay fútbol el viernes ¿Bien? Muy bien Esa frase es nueva Dito Sigue Brevemente Dito Por favor Disculparnos por el tema De los auspices que tenemos Perfecto Arturo A ver Por lo menos a la pasada Si es que le puedo quitar Mientras camina Martín Palermo Mientras te vas caminando No más cortito Martín Mientras Para no molestarte Te sigo yo Y mientras vamos charlando Cortito no más Martín Primero lo que representa Estar en el evento Aquí Tanta historia tuya A nivel de jugador Con los títulos en boca De la mejora De ir encontrando El mejor funcionamiento Del equipo Y bueno Veremos ya Cuando se Se oficialice La fecha Con libertad Pero priorizar El trabajo En estos días Y poner la puesta A punto del equipo Una pena Una pena la lesión De Freddy Colmán Justo lo decía La vez pasada En conferencia Que parecía grave Y se termina confirmando Si, si Una lástima Porque bueno Hoy por hoy Era el juvenil A elegir Para poder Sumar los minutos Y que él también Vaya Sintiéndose cómodo En el equipo Bueno Ahora veremos Cuál es La alternativa Y la opción De juvenil Para poner en cancha Pero bueno Hay que estar Acompañándolo Es un chico Joven Con mucho futuro Y estas lesiones A veces Son perjudiciales Para ellos De lo anímico Y de su proyección Que tienen en su cabeza Que esto obviamente No lo condicione La última Porque ya veo Que te llaman Y se sacaron 100 fotos Más o menos contigo Derli González ¿Cómo lo viste En este retorno a Derli? Y bueno Si obviamente La falta de De competencia La Fueron poco también La semana que entrenó Con el grupo Pero bien Bien Se lo ve con gana Él quiere estar Son jugadores que Que están todo el tiempo Queriendo competir Y Y mostrar el nivel Bueno Hay que tratar de ayudarlo A que en estos días En esta semana Poder trabajar en eso Es apuesta A punto Desde lo individual En cada uno de esos Jugadores Que han padecido lesiones Y después Buscar desde lo colectivo El funcionamiento Gracias por la gentileza Chao Hasta luego Un gusto Martín Palermo Casi en la calle Lo agarramos Porque ya Lo estaban llamando Para retirarse Al técnico de Olimpia Que obviamente Es atracción Aquí en Conmebol Se habrá quitado Más de 100 fotos Prácticamente Con todos los presentes Que están aquí En el evento De la reinauguración Del museo de la Conmebol Arturo Correcto dicho Ven y a Bristol A aprovechar los descuentos Increíbles en televisores Y celulares En todas las marcas y modelos Los mejores precios del país Sin entrega inicial Llamanos al 519.4000 Bristol La mejor casa Electrodomésticos Del país Toto De Ciudad del Este 107.9 FM En el Alto Paraná Saludo Mi respeto Y mucha fuerza Toto de Ciudad del Este Por medio de tu programa Quiero participar En el fallecimiento De mi querido hermano Jorge Antonio Ramírez Ex funcionario Y jubilado Del Ministerio de Hacienda Salón Velatorio San Marco Frente a emergencias médicas Con la disculpa Muy agradecido Mucha fuerza Para vos querido Toto Para la familia Por medio del programa Quiero participar El fallecimiento De mi querido hermano Jorge Antonio Ramírez Ex funcionario Y jubilado Del Ministerio de Hacienda Salón Velatorio San Marco Frente a emergencias médicas Frente a emergencias Nuestro más sentido Pésame Toto Nuestro más sentido Los lunes Hasta 15% De cuento En combustibles De estaciones de servicios Puma Energy Solicita tu tarjeta de crédito Bancop Y acceda a este Y otros beneficios Bancop Crece desde la raíz Visitanos en el salón De ventas más visitado Del país Boyan y Músicos del Chaco Llámanos al 569 9000 Ingresa a tupi.com.py La gente sabe Sentite un gran hora Haciendo la compra del mes En Casa Grutter Te ofrecemos los mejores precios Minoristas y mayoristas Con una gran variedad Y calidad asegurada En todos los productos En Casa Grutter Siempre se alige a Nando Explotó otro pozo de CNT El cartón número 468.225 Se ganó una Renault Oros Más 10 millones en combustible Ya compraste tu cartón de CNT De esta semana C por Emoi Vamos a ver el porcentaje ¿Qué partido, niño? Ameliano Sol de América Ameliano Sol Ameliano Sol Germán Caffa 50-50 Y Víctor Villalo ¿Cuánto es el porcentaje? Víctor 50-50 60-40 ¿Quién gana? Ameliano Ameliano Ayer estuvo en la concentración De noche Nos contaba Héctor Megarejo Sí Habló con el plantel Hoy va a ir Y no va a ir al sorteo Va a ir al partido Va a estar una hora antes En vestuario Hablando con los muchachos Héctor Megarejo Presidente Ameliano Para vos le da Ameliano Y vos Francisco López 60-40 Ameliano Sí Está escuchando Oscar Acosta Salud Está escuchando Raúl González Presidente Está escuchando La que te contrató Un aprecio a Oscar ¿Eh? Un aprecio de siempre a Oscar Susana que te contrató Está escuchando Carlito Yanni Carlito Yanni Sí, sí, sí Sí, sí, sí 40-60 40-60 40-60 Y pierde la presentación Y después A mí me enseñaron Que cuando te pregunta Tienes que responder Pero ese pues tiene acá Un diseño Ah, bueno Mis padres no tenían Esa tecnología antes 40-60 40-60 ¿Quién gana? Sol Sol El único que le da Sol Gana Sol Es que le presionaste a Arturo Dijiste a Gianni No hay empate No, porque Humberto García Humberto García Uno Humberto No Buena estratega Y él le conoce a Meliano Eso hace que incline mi 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 El ex Pero esta vez Versión técnico Pero él le conoce Él prepara los partidos Es uno de los pocos Estrategas Costa que Sarabia De bien Pero Ahí por eso voy al 40-60 ¿Quién responde Oscar Acosta? ¿Quién se sabe? Ah Y es verdad Escuchaste Si mañana llega Y nosotros no Si uno llega a perder Sol Yo no digo que sea presión De ese vocal Voy a ponerle a la cara Mañana en el bloque Y quise también Una bandeja de bocaditos No estaría mal Escuchaste Te desafía Francisco Te desafía el niño Germán Pero una bandeja de bocaditos Grande Grande Claro Ya está Brindemos por la amistad Que verdura con un delicioso vino álamos Celebremos junto con álamos Por los lazos que nos unen Importa distribución en Paraguay Frutos de los Andes Signos en Instagram Arroba Frutos de los Andes Beyriga Dice Carlitos Gianni Por algo le quisimos traer A Carlos Quise Acá está Por ahí Están escuchando la radio Sí, está bien Por ahí le llamas a Carlos ¿Sabes qué? Decime una cosa Salvo que esté equivocado Voy a hacer memoria Carlitos Gianni dice que Te ofreció a vos Sí Si no estoy equivocado Vos te fuiste a Ciudad del Este No Si en esa época que te ofreció Sol No, no, no O te ofrecieron a Ciudad del Este No, no, no ¿Por qué no aceptaste? Estaba muy metido en ese momento En mi negocio Los calzados Michelin Están probados para el rendimiento más extremo Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia Revolucionar tus pasos con los calzados Michelin Encontrarlos en las mejores tiendas del país Distribuite la costa SRL No, que el arquitecto de Raboto No se puede quejar Hoy hablamos mucho de libertad El plantel, los humarelos están ahí pendientes ¿Y hablamos de libertad? Sí, arrancamos hablando de libertad Yogur con cereales La pradera Perfecto para el desayuno Postro en la merienda Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país La pradera Lo mejor en lácteos Solicita a tu policía de seguro Al 021-236-3000 O ingresa al solseguro.com.py Y protege lo que más te importa El Sol Seguro siempre te acompaña Recupera la Z hombre No multivitamico Para sentirte más fuerte Más sano Y lograr lo que te propongas Redes sociales Aroba recupera el PY Recupera la Z hombre Si no lo escuchaste en fútbol a lo grande Comienza a dudar Si Dios quiere estaremos por Asunción Dios mediante El martes Es decir mañana Mañana podremos estar por allí Y nada A disposición ya A trabajar Si Dios quiere full Un abrazo Al terminar el partido Habló Carrizo En el partido Frente al esportivo Luqueño Y cuando le consultamos Que le había pasado Que dijo Dijo No sé Porque el bajo No sé Está bien sincero Cargan Energy Más de ochenta estaciones de servicios En el país Disfruta la calidad De sus combustibles Y la excelente atención en servicios Somos Energy y Energía Para el Paraguay Que trabaja Energy y Energía Y Calidad Al precio justo Esa respuesta No la puedes adelantar De Carlos Quise Porque Carlos Quise Sabe qué pasó con él En cómo jugaba en Cerro Tengo una idea Pero Yo no creo Yo creo que es uno De los problemas De Cerro Carrizo Si profundizo Para tener grandes resultados Creo que está muy valorado Por algunos Y no es ese jugador Que la gente cree Esto no quiere decir Que sea mal jugador Pero no es el jugador Que te va a hacer ganar El partido El otro día Yo repaso mentalmente Y no encuentro Un pase gol Como dio el chico Hizo un buen partido A 40 metros del arco Yo necesito Que me haga buen partido En la cabecera Él no está En la cabecera del área Ahí le puso Primer tiempo No tocó la pelota Porque le puso muy arriba Así mismo Y después bajó Así mismo Primer tiempo No apareció Segundo tiempo Segundo apareció Porque buscó atrás Hasta el gol Hasta el gol Y ahí desapareció 40 minutos Vino a buscar Pasa bien Tiene visión Y le hicieron la figura Yo le elegí la figura Vamos a debatir Para vos la figura Y Carlos Quince te dice ¿Qué partido viste vos? Él eligió a Robert Piri Que jugó gratis Espera Pero es el problema De otra gente Carlos habló de libertad El resto no es fecha Si hablaron de libertad En total de un minuto Ya es demasiado Firma Pero a gusto Escuchando el partido Viendo una película Tu serie favorita La mejor compañía Son las papas fritas Crispo Probalan sus tres sabores Queso, crema y con cebolla Tiene siempre contigo Las deliciosas papas fritas Crispo Mi relatora Tú Al segundo tiempo Comenzó Cámbete a Carrizo Vos un hombre en el camino Segundo hombre en el camino Tercero en el camino ¿Quién? ¿Dejo a tres bolas? ¿En dónde? El que se está en la cancha Por favor Por favor Dejo a tres cuartos El que se está en la cancha En su campo estaba Qué grita Los técnicos son así Y los redactores también No Carlos El mejor partido de Pachi Tres hombres en el camino Yo y él le dije Llega el gol Le han metido a tres tipos Llega el gol Estaba a 60 metros de largo Te voy a dedicar Roque Santa Cruz Deja uno Pero Pachi figura Deja ocho Pachi figura Cecilio Jumbo Espera ¿Y el arquero? ¿Le sacó? ¿Eso fue figura? ¿Sobre ahora? Roque Roque Santa Cruz Roque Santa Cruz A la derecha Deja uno Deja ocho Deja ocho Y le hace la asistencia Para el gol ¿Dónde? Y partido de Roque Roque ¿Pero dónde fue? En la boca del arco Ah y Carrizo Pero Carrizo no juega En la boca del arco Si vos técnicamente Le vas a pedir a Roque Es ahí Él es gentilicio de ahí Para Pero Carrizo No es de área Para Lo que pasa Que vos ya tenés Carrizo No no Ya le tenés Carrizo La vendetta De Fabricio Peralta Sobre Roque Es la vendetta Mi contra De Fabricio Peralta Niño Tenés que entenderlo A Carrizo Y su seguro 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 Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera Teléfono 605-600 Y su seguro 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 Chaco Al ver le pregunté a Fabricio Fabricio ¿Dónde comenzaste vos? Volante central ¿Dónde tenés? Volante central ¿Dónde? Y ahí donde Él juega Le gusta o no le gusta A Carrizo Y le dije Con dedicatoria A Carrizo Cuando se va No vuelve Se tira a la derecha Y le cuesta volver Por eso Ayer ratificó Soy volante Central General Ferretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Arro Primavera Concepción Los técnicos de fútbol Son caprichosos No Es caprichoso La mayoría ¿Tu carnet de cuándo va a tener? ¿Y hay periodista de caprichoso? No, no ¿No hay periodista de caprichoso? ¿Por ejemplo? ¿Quién? No, no No, no No, no No, no A ver, no Espera Para que explote la bomba Espera Pero decíme cuándo Espera, espera Yo cambió Yo cambió Yo no me convencí Yo cambió Yo dije Yo no voy a morir Para que me mirá a mí Pero porque Primero vamos con la pausa Y después volvemos Por lo menos completemos una Para que comprar Si puede alquilar Rentamang Una herramienta más en su obra Siempre cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luque Ciudadaleste Y Fernando de la Mora Teléfono 634-544 Rentamang Una herramienta más en su obra Y gracias a los pichantes Por comprender que tuvimos mucha presencia Y convicto Bien justificado Tema Comebol Grupo Crisma Más de 25 años Junto dos Brindándote la mejor atención Y calidad En todas sus redes Estaciones de servicios Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra aportada En la reinauguración Hablamos con Víctor Habló Para la audiencia Con el presidente de Olimpia Lo hizo con Martín Palermo Palermo Alejandro Dominguez Y Prato Si señor No pero estoy hablando Presidente de Olimpia Si Probaste el pack 14 Etiqueta negra con pomelo Es lo original Etiqueta pomelo Remaridaje perfecto Tradicional para aguas Y de sabor único La verdadera etiqueta negra Pomelo es de 14 Por fin justificó Su salario Mi hija ¿Sabe que se puede ganar O perder? Que dice el pronosticador Por fin justificó Su salario Víctor dice Víctor ¿Quién es? ¿Quién? ¿Sabe que se puede ganar O perder? ¿Qué dice el pronosticador? Giorgio Arma ¿En privado o no más? Igualmente Héctor Megarejo Hace jugar con Blanco No sé si tiene algo que ver Agenda social Sí Mucha felicidad A mi sobrino Moni y Eric Por el nacimiento De Paulita Hace una hora Muy bien Hice el arquitecto La voto Mucha felicidad A mis sobrinos Moni y Eric Por el nacimiento De Paulita Hace una hora Tapiti SRL Levantiza seguridad Respecto y credibilidad Para el cuidado De su casa o negocio Infórmese al 648-293 O pida cotización A tapiti Guión bajo info Arroba tapiti Punto com Punto Beiriga Cerámica y Tahuas Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el techo Solo de Cerámica y Tahuas Ventas al 607-151 Cerámica y Tahuas 100% Y vamos a cerrar Con Fabricio Peralta Hoy Bueno Por sus 63 años Rumbos S.A. de Seguro Tiene un regalo para vos Adquiriendo Renovando tu póliza Seguro de automóvil Le vas a una póliza Seguro hogar Por un año Contente al 021-449-488 Rumbos S.A. de Seguro 63 años Protegiendo tu futuro Siempre Cortito nomás Sobre lo de Roque Porque Los millennials O La generación nueva Zeta Creo que ya es ahora Zeta No lo vio jugar Y te preguntan Y te dicen Bueno y como era Roque El gol que hace O el gol que manda a hacer Que convierte Willy En realidad Ese es Roque Ese era Así lo vemos Pura potencia Ganando en San Carlos Talento Talento Engancha de uno Engancha de dos Limpia el camino Ese Volvimos a ver Una jugada de Roque Después de Mucho tiempo ¿Qué haces? Gustavito Y Me di cuenta Buenas tardes Gustavito Me di cuenta Tarde que Perdí la brillante oportunidad De sentarme con usted Porque Vito no estaba Bueno ¿No está concentrado? ¿No está concentrado? Andando Andando En seis minutos Llegaron los Inbatibles En supermercados Stock Precios Inbatibles Todos los días Encontrar todos los productos En todos los supermercados Stock y Stock Express Estamos hablando de Fabricio Peralta Y con dedicatoria Volante central Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca que quiere la gente Encontrarlos en las mejores casas De electrodomésticos El país representa Distributo de Globo S.A. Te contamos que cuando cargas El cargas combustibles Que pasan por un proceso De desarrollo De 56 años De análisis Y testeos Por más de 150 científicos Alrededor del mundo Para asegurar Que la mejor calidad Y seguridad Lleguen a tu tanque Si el desarrollo mundial Para la eficiencia De tu motor Voso técnico De cerro Y tenés Morel Piris Fabricio Y Carrascal Tenés que poner Dos jugadores No, hoy no toco Hoy no toco Estuvieron bien Los dos Morel y ¿Cómo llamas? No, Morel Y Piris Que pudo haber sido De la repulsión ¿En qué jugador? Por favor ¿En cuál? No dan ganas Si el Wi-Fi En tu casa es personal Te duplicamos todo Tienes línea prepaga Duplicamos los gigas De tu pack Tienes plan Duplicamos la velocidad De internet Y gigas del plan Tienes flow Duplicamos la velocidad De tu internet Elegí la conexión total Al 0971 100000 Person No, no me acuerdo Hoy no toca Hoy Este es el que viene Manolo Tiene que dejar La Piris Y la moto Y a Morel Los dos cumplieron muy bien ¿Por qué? ¿Qué es lo que? ¿Y qué? ¿Jugaron solo? En el fútbol paraguayo Siempre jugaron solo No, no, no A mí no me ven Bueno, tú gané el pro Cuando va a ganar Le respetó demasiado El Uqueño Le jugó con un temor terrible Prepárate para los domingos En familia con Pechugón Sorprendedores Llevando los polos Pechugón De tu poliría Roticería preferida Pechugón deliciosamente natural Pero la pregunta Era así Porque voy a decir caprichoso Si votan esos cuatro jugadores Para dos posiciones ¿Con quién no vas? No, le puedo sacar a Piri y a Mota Hoy Que haga banco Fabricio Peralta Por el partido que hizo Después se podrá discutir Si él ha pulsado o no Bueno No hizo el partido que hizo Teóricamente ¿Con quién jugarías? No, no No me vaya a romper Porque volvemos a lo último Hay que hacer un ejemplo De cómo jugó Piri Se le fue Estralimitosis Pero jugó con ganas Jugó con temperamento Se quiso mostrar Marcó presencia Ese es el partido Lástima que el operador No es mi amigo Porque si no Yo tendría que haberte pasado Que dije acá Que el mejor mediocampista De cerro en la actualidad Se llama Piri y a Mota Cuando le sacaron Y andaba sin en la cara A Jubero No Pero por qué Esa grabación Compatí el calor Con un sorbo de tradición El sabor de la cultura Y la pasión Y herba mate Pacarito Los buenos Sorbo de tradición En todas partes Hay cosas en la vida Acá para que vos sepas Que hay grabaciones Que se borran No, es que se borran Porque se quiere borrar Es un accidente A todo Ponele Bistoni Para el mantenimiento De tu moto Autocamión O tractor Bistoni Pedidos al 098319620 Conoce más en Bistoni.com.py Bistoni Tecnología de lubricación Es un accidente Encarar la ruta Como un pro Con la Picatin La Picatin 4x4 En su versión automática Con Ford y tracción Tan solo 29.990 dólares Con el respaldo De Chacom Era automotores Ahora sea un beneficio De Asisme Más ágil Más informado y más actualizado Con la nueva web Importar beneficiarios De Asisme Disfruta En la nueva funcionalidad De Senab Descargala Y conoce más Ingresando a Asisme.com.py Yo tengo que deducir Entonces que lo que dijiste De Peralta Se borró No Nunca pasaron Ahora a ver Con más de 30 años En el mercado Class Motors Ofrece las mejores opciones De autos importados Directamente en Japón Y Corea Vino en su vallera 4.623 Búscanos en redes sociales Como Class Motors Y acertó a Ariel Galeano Con Mourinho Como venía del preolímpico Y nombró varias veces Una palabra que Que está desaparecida Que es proceso El proceso hay que respetarlo Wilmar SRL Electrodomésticos Molejotas y Perfumes Dos locales Casa Central Y su bella Casi rey Dos de mayo Asunción Y la marea Venía casi que la marea Casi pancito López Teléfono 607 731 Wilmar SRL ¿El arquero Lameriano Quién es? Cristóforo Y Rosy Hay que ver como está Rosy Hay que ver como está El arroyo El donotito Quiñones ¿Dónde está? El arquero El triniense El triniense Pero a Zamubio ¿Él le sacó el cuerpo? Pero no juega Hoy justo mire Me llamó la atención Que no juega ¿Qué pasó con él? ¿Con quién? Con Quiñones ¿Él le sacó el cuerpo A Zamubio? Porque viene Aldo Quiñones Aldo Volante Aldo Volante Ah no Perdón Aldo Quiñones El volante Que viene a Lameriano Ah ¿Dónde está? ¿Y él estuvo en Residencia? En Residencia Esa que vendría Ferro parece a 42 años Ayudándote a realizar Tus proyectos Con garantía y calidad Llegando a todos los puntos del país Síguenos en Facebook En Instagram Como Ferro parece a ¿Qué dijo ayer? ¿Quién dijo volante? Dijo que era un paraguayo Que estaba jugando En el Mercosur Farmacia Catedral Te acompaña en tu Semana Santa A generar cupones electrónicos Por las compras Desde 50.000 guaraníes Y participaste Al sorteo de increíbles premios Porque en Farmacia Catedral Además de cuidarte Amamos premiarte Pregunta si es él Ahora puedes hacer que llevas dinero Apostala Te invita a disfrutar Todos los deportes Poniéndote un extra de motivación Ingresa a www.aposta.lea Decide bienestar y certeza Exigir impacto Más de 40 años Llevando energía al país Y cuenta con Alberto Fernández Que nos decía El hermano del gato Nos dice Carlos Ayer en la revista Cuántas y con Peralta Que estuvo con Alberto Fernández El tío del gatito Y hermano de Roberto Hermano de Roberto Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio médico integral Acorda a sus posibilidades Y necesidades Llámenos al 729-6060 En Comercial y Economía En San Lorenzo Precios mayoristas A partir de 3 unidades Lunes a sábados De 5 a 20 horas Y domingos De 5 a 13 horas Llámanos al 021-576-828 Comercial y Economía En San Lorenzo El campeón de los precios bajos Necesitas plata Te prestamos mucho más Por tus artículos de valor En La Plata en Peños Tenemos 52 locales Para tu comodidad La mayor y más conveniente Casa en Peños del país Visítanos en laplata.com.br Fabricio Peralta Bueno contanos Fabricio Las sensaciones Selección absoluta Ya se venía mencionando Lo tuyo Como una seguidilla Brillante que tienen Los Juegos Olímpicos En Venezuela Después Cerro Porteño Si bien hoy hay Como un descanso Para vos en Cerro Esta convocatoria En la selección paraguaya Gracias Fabricio Gracias a Dios Amanecí con esa noticia Hoy Me levanté Sin saber Hacia donde Hacia donde Irme Si salí afuera Salí corriendo Ni que hacer Estoy muy feliz Y también la familia Claro La familia que es futbolera ¿No Fabricio? Si O sea Tramio Todo futbolero Bueno Fabricio Lo tuyo Por tu crecimiento futbolístico Es algo que esté confundido Desde chiquitito Esto contaba tu papá Se llevó junto al Gato Fernández Es así en Pinoza Así mismo De los 4 o 5 años Que ya me llevaba ahí ¿Y qué querías hacer vos Cuando eras chiquitito Y a esa edad Volante Porque uno cuando es chiquitito Seguramente quiere ser goleador Delantero Si Que yo me acuerdo Creo que llegué a jugar Delantero Uno o dos años Y después ya Me quedé en el medio ¿Quién te llevó al medio? ¿Y cómo hiciste En la gente que te decía Esto, aquello, Fabricio Peralta ¿Por qué? En esto de la selección Tiene una gran connotación Para ir conociendo lo tuyo ¿Quién eran tus primeros instructores? ¿Quién eran tus técnicos? ¿Quién te orientaban, Fabricio? Y era el profesor Alberto Era Raquito Fernández Profesor Alberto Y Con él en 12 de septiembre estuve Desde que me fui a la escuela de fútbol Hasta que terminé En la escuela de fútbol Estuve con él ¿Y vos te viste a Guananí? En la sub-14 Yo me acuerdo Me fui para probar Me quedé en una En tres pruebas Y en lo que sí En enero Me liberan otra vez Me dicen que no No quedo Y ahí tuve que ir A aquelito Que era el único Club que estaba abierto Y que subía primera Ese año ¿En River? En River Plate Cuando Fabricio Cuando vos sos chico Con tu papá Con tu Con la gente que está Como futbolera Por eso te decía ¿Qué sentiste vos Anímicamente Cuando te dicen Acá no te quedas Como que te dicen Buscarte un equipo ¿Así fue? Prácticamente así fue Porque ya era enero Y la mayoría De los equipos Ya estaban En pretemporada Todo el mundo Ya estaba cerrado Cada equipo Ya tenía su plantel Y ahí me llama El profe Alberto De vuelta Y me dice que ahí En River Pero hay pruebas Todavía Y que me gustaría Ir a probar A ir Y todo Y ya fue A última hora Y yo Tuve que ir ahí Porque ya no tenía Otra Entonces Me fui Y me quedé ahí Y hice un año Muy bueno Que Para las U15 Ya Los de Cerro Me llamaron Y me dijeron Que querían contar conmigo Bueno Alberto Fernández El hermano de Gato Y ocurre que El River Ellos son de River En el caso del Gato Fernández Que se comenzó en River Sí Así es Entonces ahí Bien protegido Arropado Como se dice Y cuando te dijeron En Guaraní No Vos sentiste una desilusión Le transmitiste a tu familia Cuando te dicen Acá no te quedas La verdad que Me puso muy triste De como se dio la manera Y todo eso Sin aviso Y sin Sin tiempo De poder buscar Algo mejor O buscar otra alternativa Y todo eso Y quien te llevó Perdón Y quien te lleva De River a Cerro De River a Cerro Me lleva Era No sé si era Un dirigente Pero Estaba siempre ahí Con nosotros Los chicos El señor Norman Ayala Se llama Cuando te fuiste Norman Ayala Sí Y cuando te fuiste a Cerro Quien era el técnico Que te dijeron primero Porque después Hay que Despegas Despegas en Cerro Contanos Sí Y yo me acuerdo Mientras estaba En River Me fui Me llamaron Los de Cerro Para ir a probar Tres días Me acuerdo Era en pleno Torneo Era Me fui un martes Miércoles Y ahí Y ahí me dijeron Que quería Encontrar conmigo Para el año Siguiente Y a partir de ahí Estaba En su 14 Cuando ya se Era el profesor Oscar Lucis Y ya para En su 15 Estaba el profesor Marcial Y Fabricio Peralta ¿Qué generan vos El hecho de Cerro Encontraste Como un refugio En el buen sentido La palabra Te fuiste a un lado Te fuiste a otro Con esa masa popular Tan grande Que tiene Cerro Sí Y Cerro Es algo único Somos Hinchas De cuna Somos hinchas Del club Cerro Estamos muy felices Y más Por como se está dando Mi papá La misma cosa Mi papá Amante Cerrista Y Todo lo que estamos Consiguiendo Es algo único Para nosotros ¿Quiere decir Que el destino Quiso que fuese así? ¿Pudiste haber dicho Vos por qué no? Te llamamos A tu experiencia River Te vas a hacerlo Como que El propio destino Marcó tu futuro Por algo Como dice mi papá Dios siempre tiene Algo mejor Para nosotros Y Pues así mismo Siempre confié en él Siempre confié en Dios También Y nada Como siempre Simplemente le hago caso A mi papá Que al final En cuenta Siempre Tiene la razón Y cuando Te pusiste la camiseta De Cerro El momento Son de cuna Cerrista Te pones la camiseta De Cerro Ahí que la sensación Que te dio Y qué edad Y en qué categoría Ya partido oficial Ya para la sub-15 Me fui en Cerro Y el primer día Que entras ahí Te dan los equipos De entrenamiento De Cerro Que vas a usar día a día Ya es Una motivación Y una alegría Tremenda Lo que no El primer partido ¿Te acordás jugando En Cerro? Creo que Mi primer partido Fue contra Rubio En la sub-15 Y ahí Creo que llegamos A perder 2 a 1 Perdimos Y justo Cuando debuté Metí Metí el 2 a 1 Y bueno Pero eso No te olvidás La camiseta de Cerro Que hasta ahora La tenés Pero estamos hablando De tu crecimiento Tu papá fue futbolista No Por eso Hablar de tu papá Orientación del papá Aparte de papá Lo que te puede enseñar No Mi papá Siempre me dice Cosa que corregir Y todo eso Él no fue futbolista Ni nada Eso Pero siempre Con lo que entiende A veces no entiende Mucho O poco Pero siempre Mi error Y todo eso Me va corrigiendo Me va ayudando Del día a día ¿Y qué te dice tu papá? No te enoje Aceptar las críticas Si es que tenés las críticas ¿Te dice tu papá? Sí Con él Desde chico Me maneja Sí Si me retaba Si me puteaba Siempre era por algo No era porque Porque él quería O cosas así Siempre era porque Siempre va a querer Lo mejor para mí Y Por eso siempre confío Y siempre lo estoy escuchando Hasta hoy en día La última Después Carlos Alberto Quise Digo Esto es la hinchada Porque el jugador Pues está expuesto Fabricio Estamos con Fabricio Estar ahí Que también iba a recibir Todo eso Cuando comenzaste en la sub-15 ¿En qué posición jugabas? Ya de volante central ¿Toda tu campaña Toda tu campaña En inferior De volante central O en algún momento Te pusieron O jugaste de 8 Toda una temporada O de 10 Más cerca del área? Y en casi toda la formativa Jugábamos 4-4-2 Siempre era volante central Entonces Yo jugué en esa posición ¿Esa es la posición Que vos te sentís más cómodo? Sí También Estos partidos Lo que te está pasando Es un proceso normal Te lo digo Porque a todos nos pasa Hasta que se regule todo Hasta que se haga normal Porque parece Viste un salto gigantesco Ganaron el preolímpico El cerro Selección de mayores Parece que ya está Y todavía no está Todavía hay que sustentar todo Cuando te dicen jugar Un poquito más adelantado Uno lo hace, ¿no? Pero Te cuesta un poquito más, ¿no? Y ahora con la seguidilla De partidos Que venimos jugando Y todo eso Me costó un poco Porque no fue fácil Lo que conseguimos Y todo eso ya Se hizo un esfuerzo Muy grande Y ahora poco a poco Me voy sintiendo bien Y recuperando de vuelta Mi estado físico Mental y todo Ahora Cuando era chico ¿Hiciste otro deporte O solo fútbol? Siempre jugaba fútbol En salón Cualquier otro deporte No, siempre era fútbol Ya sea en canchita De barrio Salón Todo lo que sea Fútbol Siempre estaba ahí yo Y siempre mirando de frente El arco rival, ¿no? Porque se nota Tu fortaleza física Cuando te va a la disputa Cosa que hoy escasea En el fútbol Y creo que En ese sentido Fuiste un poquito El jugador que contagiaba En el preolímpico Ese estilo Sí Siempre me Caracterizó eso Y A partir de otra Trato de dar Siempre lo mejor De mí Para el equipo ¿Cómo te afecta Este momento a vos? ¿Cómo lo estás recibiendo? Hoy Fabricio Peralta Ya no es un desconocido La gente Y el periodismo Incluido Comenzó a respetarte A valorar Tus condiciones Y te exige Y te va a exigir más Y uno Debe de intentar Responder Esa exigencia Porque Te exigen Porque Se considera Que tenés condiciones Y me siento Muy feliz La verdad Que estoy muy Orgulloso De todo lo que Conseguí También Mi familia Hizo parte De todo eso Y jugar en Ser como te dije Algo único Tener esa presión Algo que No No cambiaría Por nada Una A veces veo Que te tiras Mucho a la derecha ¿Por qué? ¿Qué buscas ahí? Y lo otro Que para mí Es una crítica Que tenés que mejorar A veces pasás La línea A la pelota Y vos Tenés que ser Como volante central El equilibrio El que maneja El más inteligente De todo Y eso Te quita Panorama Porque Sos de aquellos Futbolistas Que constantemente Intenta El pase Que hace daño Que muy pocos Volantes centrales Lo tienen ¿Por qué Te tiras Mucho a veces A la derecha Y por qué Pasás a veces La línea De la pelota Tratando de ser Un ofensivo Más cuando tu tarea Es Respaldarle a todos Y es por Tema de Entrenamiento Ya a veces Uno sale Entra otro En mi lugar Yo voy ocupando El lugar De otro A veces Me voy Casi como Un delantero Más Dejando Dejando Ese lugar Vacío Y ya Prácticamente Todo Táctico Y todo lo que Pide el Entrenador De vez en cuando Bueno Fabricio Charlamos Contigo Vamos A conocerte Mejor Sabrás Que es así La vida El jugador En la medida Generemos Toda la expectativa De la selección Absoluta Y vos lo dijiste Esto es producto De tu trabajo Es una distinción Y hay que aceptarla Como tal Esto en tu caso De estar en la selección Ya absoluta Y llamado por ganero Fabricio Así mismo Arturo Te agradezco muchísimo Fútbol a lo grande Llegamos a todo el país Con la primicia En la información El análisis Más preciso Y las transmisiones Más vibrantes Del fútbol paraguayo Fútbol a lo grande Y la red Satelital monumental Radio Encarnación De Encarnación Radio América De Pedro Juan Caballero Radio 107.9 De Ciudad del Este Radio Norte De San Pedro Radio Progreso De Santa Rita Radio Primavera De Concepción Radio Canindeyú De Salto del Guairá Radio Arandú De J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay De Carmelo Peralta Radio Ñuberá De Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red Satelital monumental Somos noticia Somos actualidad Somos monumental Mil ochenta AM Donde se genera la información Última hora Cincuenta años de verdad Y Novalgina La marca que te alivia desde siempre Presentan Solo noticias Dos minutos Hora trece Con cincuenta y ocho minutos En la República del Paraguay Temperatura en Asunción Treinta